Ok, buenos días, bienvenidos, bienvenidos todos. Tenemos gente conectada desde diferentes partes de Venezuela, por allí estoy viendo saludos desde Punto Fijo, desde Maracay, estoy viendo gente desde obviamente Valencia, Caracas, conectada desde los Estados Unidos, bienvenidos a la gente de Skype, por supuesto, y de nuestros socios en Florida, Gilman, bienvenidos. La mañana de hoy va a ser interesante porque vamos a estar conversando acerca de los roles del empresario inmobiliario y cómo eso impacta los resultados en tu carrera profesional en el ramo de bienes raíces. Y adicionalmente voy a estar compartiendo algunas experiencias de mi reciente actividad, de la reciente actividad en la que participé, que fue el programa de Anthony Robbins el fin de semana acá en la ciudad de Miami. Entonces, bueno, nada, darles la bienvenida a todos, bendiciones, contentos, por allí la gente de Valencia ayer estuvo celebrando el Día de la Virgen, de nuestra Virgen de Valencia, fue un día feriado en la ciudad, según entiendo. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos ya renovados y activados. Bienvenidos nuevamente a todos y a todas, como diría por allí el inundable. Vamos a comenzar entonces, voy a compartir con ustedes la pantalla de la presentación y vamos a hablar acerca de los cinco roles del empresario, básicamente. Y quiero entrar en contexto de que esto forma parte de la Universidad del Éxito Sky, que estamos continuamente desarrollando y mejorando. Y vamos a estar entonces también conectados a través de las redes sociales. Están mis redes sociales en Instagram y en Twitter para que nos mantengamos en comunicación. Siempre que hablamos del espíritu emprendedor, hay muchas preguntas, afirmaciones, mitos, leyendas. La primera pregunta que me hace mucha gente es que si esto es un atributo innato o puede ser enseñado. Y aquí hay un dilema, hay un debate interesante acerca del tema, porque mucha gente piensa que definitivamente no todo el mundo nace para ser líder, no todo el mundo nace para ser empresario. Y la realidad, de acuerdo a todos los libros y a las investigaciones que se han hecho acerca de emprendimiento, efectivamente el espíritu emprendedor es algo que muchos lo podemos traer desde que nacemos o muchos podemos aprenderlo en el camino. Así que, ¿sí puede ser enseñado? Sí. Cualquiera de nosotros puede aprender a convertirse en un empresario, pero obviamente hay que desarrollar competencias para generar ese tipo de resultados. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿es una serie de principios mecánicos? O sea, ¿es un ABC o es psicología? Bueno, algunos expertos dicen que sí, hay una cantidad de temas mecánicos que tienen que activarse, obviamente competencias, habilidades, destrezas para crear un negocio. Vamos a estar hablando de esas destrezas, de esas habilidades, pero también hay un porcentaje importante de psicología. A ver, Tony Robbins en el fin de semana decía que el éxito es 80% psicología y el 20% mecánica. Así que, bueno, ahí se los dejo. Necesito tener energía y pasión, definitivamente. No conozco ningún empresario que haya tenido éxito sin pasión. Entonces, primera reflexión de la mañana, ¿qué tanta pasión le estoy poniendo yo a mi proceso en el mundo inmobiliario? ¿Qué tanta pasión le estoy poniendo yo a mi proceso en el mundo inmobiliario? La energía que le estoy poniendo hoy, vamos a hablar muchísimo de energía. O sea, ¿cómo influye la cantidad de energía y mi estado emocional al momento de yo arrancar mi negocio, mi carrera inmobiliaria? Por ahí Yanira levantó la mano. A ver, Yanira, tienes algo que comentar. Bienvenida. Bienvenida. Veo que se ha ido conectando más gente. Se está conectando también Gilberto. Bienvenido, Gilberto, mi gran socio acá en la ciudad de Miami. Bienvenido a la sesión. Ahora mismo tenemos una actividad con el equipo y nos vamos a ver pronto en la mañana. Bueno, continuamos entonces. Entonces, acá, pues, la siguiente pregunta es, ¿es importante liderazgo a la hora de emprender? Absolutamente. Entonces, ¿cómo influye mis habilidades de liderazgo si yo quiero emprender mi carrera como un profesional inmobiliario? Bueno, definitivamente tengo que aprender, número uno, a liderar mi vida, ¿no? A liderar, a tener liderazgo sobre mi propia vida, de forma tal que yo pueda, en el camino, hacer una carrera inmobiliaria de éxito. Y eso tiene que ver con el dominio de todas mis dimensiones personales, el balance de todas mis dimensiones personales. Primero que nada, yo creo que el punto vital acá es entender que tenemos que liderarnos primeramente nosotros para poder liderar, liderarnos nosotros para poder tener éxito en esta carrera o en cualquier otra. Bueno, se habla de desarrollar proyectos innovadores. A ver, desarrollar proyectos innovadores, oportunidades por aquí. Nos están escribiendo de Chile. Tengo unos colegas de Chile que se están conectando. Permítanme un segundito que les vamos a dar la información de la sesión. Acá, acá mismo. Bueno, básicamente tenemos que desarrollar proyectos innovadores y oportunidades en el mercado. Muchas veces el emprendedor no necesita crear una idea nueva, pero sí tomar una idea que ya existe y mejorarla. O algunas veces es solamente aprovechar una oportunidad que existe en el mercado y hacer algo diferente con esa oportunidad. Capacidad. Bueno, eso era lo que yo estaba hablando. Capacidad de desarrollar una idea nueva o modificar una existencia, una existente para traducirla en una actividad social rentable y productiva. Sobre todo una actividad social rentable y productiva, ¿no? De eso se trata principalmente el crear una compañía. Y por último, tiene un sentido y un propósito. Acá es algo curioso. Si nos detenemos a leer los casos de éxito de grandes empresas, todos los fundadores de estos grandes emprendimientos han tenido éxito porque en principio tenían muy claro su sentido y su propósito. Y pudieron conectar la actividad empresarial a un sentido, a un propósito mucho más allá que el de ganar dinero. Y principalmente tiene que ver con el servicio o con el legado. O sea, ¿qué servicio o qué legado estoy yo proporcionando en mi carrera, en este caso inmobiliaria? ¿Y cómo lo conecto con algo que es importante para mí? Entregar, dar. Y el secreto de los empresarios de éxito es que han logrado soluciones entregando esas soluciones a grandes masas. Entonces, cuando yo tengo un sentido y un propósito de entregar una solución a una parte de la sociedad, pues tengo la mitad del camino recorrido porque tengo la... Tiene un sentido más allá de yo solamente enriquecerme, sino que solamente estoy aportando a mi entorno una opción, una oportunidad, una solución, algo que resuelve una situación. Ahora, ¿cuáles son mis opciones para emprender? Las opciones son, de acuerdo a Robert Kiyosaki, son tres. La primera es siendo un autoempleado, que los resultados dependen de ti mismo. La segunda es siendo un empresario, creando sistemas y personas para trabajar como un todo. Y hay una gran diferencia entre el autoempleado y el empresario. El autoempleado depende exclusivamente de tus resultados, de tu tiempo, de tu energía. El tiempo que tú estás invirtiéndole, pues va directamente proporcional con los resultados. Y siendo un empresario, es que no solamente tú estás contribuyendo a los resultados, sino que creas un sistema, creas un equipo de personas que trabajan como un todo, y eso tiene vida propia y puede funcionar con o sin ti. Y la tercera manera de emprender es siendo un inversionista, que es poniendo el dinero a trabajar para ti, que quizás es donde la mayoría de nosotros quisiéramos estar. Ahora, hay que celebrar también la mujer emprendedora. De hecho, en nuestra carrera inmobiliaria hay muchísimas mujeres emprendedoras. ¿Dónde están las mujeres emprendedoras del equipo de ventas de Sky y de Hillman? Bienvenidos todos. La mujer emprendedora, de acuerdo a los estudios, lo hacen primeramente por necesidad. Sin embargo, más de 10 millones de negocios son propiedad de una mujer, solo en los Estados Unidos, y crece anualmente 35%. Y más del 75% de las mujeres emprendedoras tienen éxito, en contraste con un 20% de éxito en el resto de los negocios. ¿Ok? O sea que las mujeres tienen, nos llevan ventaja en el momento de emprendería. Hablando de mujeres, quiero presentarles a alguien que acaba de llegar al equipo. Yamila, Yamila se está uniendo al equipo de Sky Group acá. Hola, buen día. Bienvenida, amor, siéntate acá con nosotros. Entonces, básicamente estábamos hablando de la mujer, y 40% de las mujeres emprendedoras tienen ingresos netos superiores a 250 mil dólares solamente en los Estados Unidos. Así que bueno, un aplauso para todas las mujeres que nos acompañan la mañana de hoy, porque definitivamente son un ejemplo a seguir, sí, son un ejemplo a seguir para nosotros como profesionales. ¿Ok? Continuamos. Entonces, características de un emprendedor. Y esto es una breve revisión de cuáles son mis competencias y cuáles tengo que desarrollar para convertirme en un emprendedor. Repito, siendo un asesor inmobiliario, soy un microempresario. Eso es importante. Siendo parte de una marca como Hilden o como Sky, yo soy un empresario, un microempresario o un gran empresario. La diferencia es que tengo, puedo tener personas y sistemas trabajando para mí o puedo hacerlo desde el punto de vista como un autoempleado, como explicaba hace rato. Entonces, ¿cuáles son las características y las competencias que tengo que desarrollar? Primero, ya hablamos del liderazgo y ya hablamos temprano de la energía y la pasión. Importantísimo la autoconfianza porque si no tengo autoconfianza, si no creo en mí mismo y si no creo en el proyecto que estoy desarrollando, muy difícilmente voy a tener éxito en el negocio que estoy involucrando. Bueno, organizado a través de sistemas, a través de formatos, vamos a estar hablando hoy en la mañana acerca de esto. Competitivo porque nadie entra al mercado solamente para sobrevivir. Los empresarios que crecen en el mercado son aquellos que quieren hacerse parte de un mercado compitiendo agresivamente. Arriesgado porque definitivamente el ser emprendedor implica soltar la seguridad. Y soltar la seguridad, de acuerdo a un estudio que voy a estar comentándoles más adelante, pues la seguridad es lo, o sea, todos como seres humanos tenemos la primera necesidad es la de la certeza y la seguridad. Y solo aquellos que podemos superar esa necesidad o que ya la tenemos cubierta, nos podemos arriesgar a probar cosas diferentes. Entonces, el empresario y el emprendedor tiene que ser arriesgado. Y asumir el reto de ser corredor inmobiliario es un riesgo. ¿Por qué es un riesgo? Bueno, porque sencillamente si de eso dependen solamente tus ingresos, puedes poner en riesgo la estabilidad económica y tu estabilidad emocional, inclusive tu estabilidad familiar. Así, pero no hay ningún empresario que no haya asumido riesgo. De hecho, recuerdo las palabras de un gran empresario que conocí una vez, un señor que venía con él en el avión y resultó ser el dueño de la Hyundai y de la Kia para Venezuela, Ecuador y Colombia. Humildemente, este señor dentro de la conversación me decía que una de las cosas que él me podía regalar como aprendizaje era que su familia había arriesgado muchísimo y que había perdido muchísimo, pero había ganado un poquito más de lo que había perdido. Imagínate tú. Entonces, no siempre se trata de solamente ganar, sino que también a veces perdiendo es parte del juego. Parte del juego es perder, parte del juego es fallar para aprender, porque los aprendizajes vienen también de esos pasos de fallo. Creativo e innovador. ¿Qué tan creativo soy? ¿Qué tan innovador soy? ¿Qué tanto me gusta innovar, cambiar, agregar valor a lo que estoy haciendo en el área que estoy haciendo? Y, por supuesto, responsable de tenaje y perseverante. Que si le preguntamos al fundador de Amway, el hombre nos dice que la mayor de las competencias que puede tener un empresario hoy día es la perseverancia. Que todas las demás pueden pasar a segundo plano si no existe la perseverancia, porque la perseverancia es la que nos mantiene allí en el camino. De hecho, pues está el caso de Disney. Disney fue a más de 300 bancos le dijeron que no a su proyecto. Más de 300 bancos le dijeron que no a su proyecto. Y hubo un banco que sí creyó en él y que apostó. Pero yo te pregunto, ¿tú has todavía tenido 300 nos en tu intento, en tu carrera profesional? ¿Te han dicho 300 veces que no? ¿O 100 por lo menos? ¿O 50? Entonces, la perseverancia es vital. Si tuviéramos que evaluar del 1 al 10 cada una de estas 10, de estas 8 competencias, y entendiendo que 0 es el centro de la circunferencia y 10 es el borde de la circunferencia, ¿cuánto me pondría? ¿Cuánto me colocaría del 1 al 10 en energía y pasión por el trabajo? ¿Cuánto me pondría en 1 al 10 en ser competitivo, en ser arriesgado, en mi confianza? ¿Cómo estoy en mi confianza? ¿Cómo estoy con respecto a mi capacidad de liderar mi propia vida y mi capacidad de liderar e influir en otros? ¿Cómo estoy con respecto a mi actitud frente a la innovación y a la creatividad? Son preguntas que me permiten reflexionar antes de emprender. Entonces, hay otras preguntas interesantes que se hace cualquier, que se debe hacer cualquier empresario. ¿Por qué quieres crear una empresa? ¿Por qué te estás uniendo a Sky o a Hilvan? ¿Estoy dispuesto a dedicar los próximos años de mi vida a esta idea? Porque definitivamente en pocos meses no se van a lograr resultados, nadie logra resultados importantes en poco tiempo. ¿Eres capaz de renunciar a vacaciones, sueldos fijos, tiempos libres para haber realizado tu idea? Si pudieras ganar como empleado los mismos beneficios que esperas obtener como asesor inmobiliario, ¿qué elegirías? Ajá, pregunta importante. Si pudieras ganar como empleado los mismos beneficios que esperas obtener como asesor inmobiliario, ¿qué elegirías? ¿Qué es lo que te da? Ahí te dejo esa pregunta. ¿Tienes el apoyo de la familia a homicidades más cercanas en el proyecto? Porque muchas veces cuando arrancamos la carrera inmobiliaria, tenemos mucha gente opuesta. Hay mucha gente que se burla, mucha gente que te dice, bueno, ¿y ahora qué más vas a hacer? ¿Y por qué te vas a meter en ese negocio? ¿Te alguna vez te han dicho, y es que se vende? ¿O es que ya estás saturado? O, por ejemplo, aquí en Florida la gente te dice, ay, no, todo el mundo es realtor. Entonces, tienes el apoyo de la familia, tienes el apoyo de la gente más cercana. ¿Consideras que tienes la información suficiente para comenzar el proyecto, para realizarlo? ¿Qué nivel de riesgo y responsabilidad con terceros estoy dispuesto a asumir? Y mira, esto de responsabilidad con terceros es importante porque cuando arrancas esta actividad, asumes responsabilidades con familias enteras, con propietarios, con compradores, con sueños de las personas. Recuerdo que una vez nos pasó que los compradores firmaron en Venezuela, en este caso, una opción de compra que es como un precontrato y justo unos días antes de firmar el contrato tuvieron un accidente y estaban en coma, con dinero entregado, con todo. Entonces, ese tipo de situaciones que te pone en estrés, pero que al mismo tiempo nos prueba qué tanto estamos dispuestos a asumir responsabilidades con terceros en esta actividad. ¿Y tengo pensada alguna salida en caso de que el proyecto no cumpla con las expectativas? Esa es una pregunta capciosa. Porque si hay que tener, yo soy de los partidarios que hay que tener un ingreso en paralelo hasta que las curvas se crucen. ¿Me explico? Si mi presupuesto, por ejemplo, para vivir, voy a decir un número, mil, cualquier moneda que sea, y yo no tengo la posibilidad de mantener ese ingreso de mil haciendo mi negocio inmobiliario el día uno ni el día treinta porque estoy arrancando. Entonces, yo tengo que tener un ingreso paralelo que sustente esos mil hasta que el ingreso inmobiliario cruce la curva, toque la curva de los mil o la supere. Entonces, en paralelo, siempre recomiendo que tengamos una actividad que nos permita generar ingresos. Pero no estoy de acuerdo con tener puertas de salida. En el caso del negocio inmobiliario, hay otras empresas, otros negocios donde siempre hay que tener planeada la puerta de salida. Todos los grandes empresarios siempre piensan en cuál puede ser el peor escenario y cómo salir de ese peor escenario. Sin embargo, en el negocio, en la carrera inmobiliaria hay muy poco que perder. La realidad es que hay muy poco que perder. Y hay mucho que ganar. Entonces, como hay costos de arranque muy bajos, siendo un asesor perteneciente a cualquiera de las compañías que estamos representando hoy, entonces, hay muy poco que perder. Yo diría que la puerta de salida es algo que nunca debemos evaluar en el negocio inmobiliario. A menos que entiendas en el fondo que no te gusta vender y ganar dinero. Ahora, hay siete autosaboteos que siempre van a estar ahí presentes, que tenemos que recordar. Uno de ellos es la conformitis y la gente te dice, bueno, al final yo estoy bien, ¿sabes? ¿Para qué me voy a amargar la vida si yo estoy bien? Y la pregunta sería comparado con quién. Compárate no con el vecino, que posiblemente digas, no, si me comparo con el vecino estoy súper bien, ¿sí? O con mi cuñado estoy súper bien. O me conformo con la casita o el carrito o el ingresito que tengo mes a mes. O sencillamente me comparo con la persona que yo soñaba ser a la edad que tengo hoy, pero 20 años atrás. Esa pregunta golpea. Hace 20 años atrás o hace 15 años atrás, cuando teníamos 5 años, ¿cuál era mi visión de la vida a la edad que tengo hoy? ¿Qué esperaba yo haber logrado a la edad que tengo hoy? Y eso es una pregunta que debemos hacernos todos los días. La negativity porque yo no conozco ningún empresario pesimista, escéptico y negativo. O sea, empresarios escépticos, negativos y pesimistas, o sea, son dos palabras que son totalmente... No van juntas. Sí, no van juntas. Entonces, muchas veces estamos en una actitud de negativismo, de pesimismo, de escepticismo. Y evalúate, del 1 al 10, ¿qué tanto a veces asumes actitudes negativas, pesimistas o escépticas? Porque es que no hay manera, no hay manera de tener éxito como empresario, inmobiliario, si estoy dentro del negativo. El pamanianitis. Para mañanitis, bueno, ¿para qué vamos a esforzarnos hoy? Yo puedo empezar mañana. Mañana puedo llamar al prospecto que me está solicitando la casa. Mañana puedo publicar. Mañana puedo conocer el nuevo proyecto inmobiliario que se está vendiendo en mi ciudad. Mañana puedo ir y entrenarme. Mañana arranco. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Besos de anitis totalitus. Para la gente que le cuesta mantener orden en sus actividades, en sus registros. Mira, tienes una agenda de trabajo, tienes controles, tienes, vamos a estar hablando hoy de controles, de agenda, de registro, de dónde llevas tu base de datos, cómo le haces seguimiento a tu cliente, llevas expedientes, no llevas expedientes, cómo tienes la computadora. Yo solamente de ver el desktop, el escritorio de alguien en la, en nada más ver los íconos de todos los archivos regados, ya tú puedes ver una idea de cómo manejan el tema de los papeles y de los documentos. Paralizar tus incasas. Eso es algo que no le ocurre nunca al asesor inmobiliario. Y es que decimos, bueno, yo voy a trabajar, yo soy asesor, nadie me conoce, pero yo sé que voy a ser exitoso y no salgo de mi casa. Y entonces, si no salgo de mi casa, no gano dinero. En el negocio inmobiliario, el dinero está en la calle, definitivamente. No sean aditios absolutis. Mira, es increíble. No sé nada y tampoco me interesa saberlo. Una persona que arranca en la actividad inmobiliaria y arranca sin conocimiento, o arranca normalmente sin conocimiento. Y la actitud de, la sed, el hambre de aprender es lo que hace la gran diferencia entre uno y otro. Hay asesores que no tienen competencias, que no tienen habilidades, pero tampoco van a los entrenamientos, no existen a los entrenamientos. O tú les preguntas, mira, ¿por qué no has vendido, por ejemplo, seguros? Bueno, porque no sé nada de seguros. ¿Y por qué no sabes nada de seguros? O, ¿por qué no has vendido Miami? Es que Miami es muy difícil, no sé cómo se vende eso. Entonces, cuando yo digo, no sé, estoy declarándome incompetente frente al mercado. Y si me estoy declarando incompetente frente al mercado o frente a mi cliente, sencillamente me estoy perdiendo el derecho a tener una rentabilidad por esa área de negocio. Entonces, nunca voy a ganar dinero por eso. A mí me tomó ocho meses aprender a hacer nuestra primera venta inmobiliaria en Venezuela. Ocho meses me tomó aprender. Estuve estudiando. Para algunos es un tema de que en una o dos semanas pueden haber hecho su primera venta. A mí me tomó ocho meses. Yo no sabía nada. Pero yo estudié profundamente todo el proceso para que después de hacer la primera venta, entender cómo repetir la segunda, la tercera y la cuarta. Y así comenzamos. Así comenzó esa historia. Y la perfectionitis. Si estás pensando en tener el carro correcto, la computadora correcta, el equipo correcto, la oficina correcta, los recursos correctos, todo en su lugar, la página web bella, las tarjetas, que tengo que tener la ropa, todo. Quiero tener todo perfecto para comenzar, te voy a dar una noticia. Nunca vas a comenzar. Nunca, ningún viaje se arranca con todos los semáforos en verde. Y ninguna compañía arranca su producto perfeccionado. Y muestra de ello es, por ejemplo, Apple o Microsoft. Vamos a ver Apple. El primer iPhone, como lo vemos, era perfecto. No, no era perfecto. Y cada iPhone que ha venido saliendo ha tenido una pequeña mejora. Y hoy día sacaron un teléfono con una cámara adicional. Y ya es algo bárbaro, ¿no? Algo increíble. Una cámara, solamente el hecho de tener una cámara adicional. La perfectionitis sirve para seguir avanzando una vez que diste el primer paso. Pero no esperes a que todo esté perfecto para arrancar, ¿ok? Ahora, le explicaba en el Congreso de la Ares que tú puedes unirte a una marca, crear tu marca personal y crear tu empresa personal, que no es el caso de los que estamos hoy conectados, o unirte a una marca comercial que te permita tener una expansión nacional y una expansión internacional. Hay una gran diferencia entre hacer una carrera solo y hacer una carrera en equipo. ¿Por qué? Porque el apalancamiento de la marca me permite multiplicar los resultados. No conozco a nadie que solo haya hecho más de 50 operaciones al año. De hecho, solo la estadística global en el mundo entero es que un asesor inmobiliario solo hace 4 o 6 operaciones al año. Nada más. En cambio, siendo parte de un equipo, nosotros en Sky tenemos personas que han hecho en un año 50 o 60 operaciones. En un año. Y tenemos el récord con dos personas que además, con dos parejas que aprecio muchísimo. A ver, Bernardo y Gerarda por un lado, y Zaidí, Josmar por el otro, que han hecho 12 operaciones en un mes. Entonces, mira, tenemos los extremos, ¿no? El poder del apalancamiento de la marca. Como asesor inmobiliario independiente tienes las primeras tres fases, ¿no? Puedes estar arrancando, que es cuando tienes que aprender a entender el negocio, entras con intimidez, tienes que construirte una marca personal, tienes que formarte. Solamente el siguiente paso es cuando empiezas a recibir las llamadas de tus clientes y empiezas a estar en la calle atendiendo a las solicitudes de los propietarios de que le hagamos la captación o a las solicitudes de nuestros clientes que quieren comprar. Y luego pasas a la fase 3, que es cuando empiezas a producir y dices, bueno, estoy ganando dinero. Pero debo entender que son tres fases. La mayoría de las personas que trabajan independiente llegan hasta la tercera fase. Solo los que trabajan en una marca, en un equipo, siendo parte de una empresa o de un sistema, pueden entrar en la cuarta fase, que es momentum, que es crear una inercia de facturación mensual que le permita hacer tres, cuatro operaciones al mes o alcanzar sus objetivos inmobiliarios. En equipo, si quieres construir un equipo, pues no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque el equipo tiene, si tú vas a liderar un equipo inmobiliario, vas a convertirte en un empresario inmobiliario, pues hay seis fases. Y la primera fase es la que a nadie le gusta. Yo mantengo el equipo. Si yo no tengo el bolsillo y el aguante y la paciencia para armar la estructura y poder sostener el equipo hasta que logres el segundo punto, que es el punto de equilibrio, cuando ya empiezas a cubrir las cuentas, entonces no te recomiendo arrancar un equipo inmobiliario. Y menos hoy día los costos, por ejemplo, en los Estados Unidos o los costos en Venezuela son increíblemente altos. No es solamente crear, decir que me voy a llamar Pedro Pérez de los palotes y arrancar una compañía, es una cantidad de inversión importante para poder competir en el mercado. Porque si no voy a hacer uno más. Entonces, si vas a hacer uno más, ¿para qué vas a salir a competir en el mercado? Porque el nivel de costos y estrés es altísimo y el nivel de rentabilidad es muy bajo. A menos que entonces pases al tercer punto, que es el de las ganancias cortas. Que es cuando empiezas a recibir ganancias, pero la mayoría de nosotros, porque estamos en la necesidad, empezamos a consumirnos esas ganancias. O sea, nuestro negocio empieza a dar un poquito de dinero y nos lo empezamos a consumir porque tenemos que cubrir necesidades. Es lógico. Ahí es donde se separan las grandes empresas de las pequeñas empresas. Las grandes empresas reinvierten esas ganancias que les permiten luego entrar al paso cinco, que es la duplicación. Las pequeñas empresas se siguen comiendo mes a mes las ganancias. Por eso tuve gente que posiblemente crea una empresa, factura, pero nunca los va a crecer más. Porque sencillamente se vieron la reinversión. ¿Dónde se tiene que reinvertir? En marketing, en sistemas, en formación, en estructura, en contratar personal administrativo de primer nivel. De manera tal en documentar, de manera tal que podamos entonces entrar al paso cinco de la duplicación. Y el paso cero del crecimiento exponencial, que es donde muy poca gente logra llegar, que es cuando tienes un equipo que no solamente crece mes a mes, sino que crece exponencialmente. O sea, tú empiezas a enterarte de personas que están entrando a tu organización o de personas que están facturando o de clientes que están comprando y sencillamente lo ves en los reportes porque eso va mucho más rápido de tu capacidad de ver el crecimiento. Y es donde todos los empresarios quisiéramos estar. Muy bien. Por supuesto, nosotros, siendo parte de una marca como Sky Group o como Hielman, nos ahorramos todo esto porque podemos aprovechar nuestras ganancias y reinvertir en nosotros mismos. Y entonces, al reinvertir en nosotros mismos, atrás del entrenamiento, de la forma de vestir, de las computadoras, de la tecnología, de las herramientas que existen en el mercado, yo, de mi formación sobre todo, es donde más tengo que reinvertir, yo puedo duplicar mis ganancias y generar un crecimiento exponencial de mis ganancias siendo parte de la marca. Ahora, vamos a entrar a hablar de los cinco roles del empresario inmobiliario y cómo afecta a cada uno de ellos. Esto me escuchan a mí decirlo siempre, yo lo repito, nunca paro, nunca me canso de decirlo, porque hay cinco roles y la mayoría de la gente se queda en uno de los cinco roles. Está el rol del gerente, el rol del visionario, el del asesor inmobiliario como tal, que es el productor, educador y embajador. A ver, detengámonos en cada punto. El que ya conocemos es el dedo del medio, ¿no? Que es el rol del asesor, es el productor, es el que se encarga de facturar. O sea, si yo no facturo, si yo no capto una propiedad, si yo no la publico, si yo no atiendo una llamada a un cliente, si yo no estoy en el mercado, conociendo los procesos legales, muy difícilmente voy a tener éxito en el negocio inmobiliario. Sin embargo, hay cuatro roles más que nunca ejercemos, o que la mayoría de las veces no ejercemos porque creemos que no son importantes. Y está el rol de gerente, el rol de visionario, el rol de educador y el rol de embajador. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Por supuesto, como humano, todos los roles se sostienen sobre un sexto rol, el rol del aprendiz, que es el que me permite amoldarme y entender que como empresario inmobiliario nunca paro de aprender. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El rol del gerente, el objetivo de él es manejar recursos y procesos para producir resultados. Entonces, ya es entender que el rol del gerente es procesos, planificación, contabilidad, registro, medición, ejecución del plan, administración, todo lo que tiene que ver con manejar procesos y recursos se encarga del rol del gerente. Entonces, mucha gente factura, pero mira, no alcanza a tener un crecimiento a nivel inmobiliario importante porque su rol de gerente no le invierte tiempo. No invierte tiempo en llevar estadísticas a su negocio. No invierte tiempo en llevar registro. No invierte tiempo en medir efectividad, en hacer un plan, en crear un plan de acción y ejecutar ese plan de acción porque está solamente enfocado en captar, en salir a la calle. Entonces, de alguna forma necesito dedicar tiempo a mi rol del gerente para organizarme y mejorar mis resultados y medirlo. El rol del visionario es crear la visión e inspirar a otros para alcanzar la compasión. Ningún empresario sin visión crece. O sea, la visión es tan importante como inclusive la producción. Inclusive, la visión es más importante que la producción porque cuando la visión está clara, la producción se enfoca. Pero mucha gente carece de visión y está en el negocio inmobiliario para sobrevivir o para pagar las cuentas. Y si tú eres de los que están en el negocio inmobiliario para cubrir cuentas, tú no tienes desarrollado el rol de visionario. Tener una visión que sea capaz de conectarte con el futuro de una manera tan pero tan apasionada que estés dispuesto a hacer lo necesario y lo imposible por lograrla. Y solamente eso lo logran las personas que tienen una visión clara. Y cuando hablamos de armar un equipo, debo entender que yo debo ser capaz de inspirar, en el caso de los directores de oficinas comerciales que me están escuchando, yo debo ser capaz de inspirar a otros a alcanzar con pasión sus objetivos. No los míos, sino los de ellos. Y eso es una habilidad. Eso es algo que tengo que aprender a desarrollar. Y es como conectar a mi equipo con una visión de futuro y sobre todo conectarlos a ellos con lo que ellos quieren lograr. El rol del asesor, que es conocer el detalle del negocio y su proceso y obviamente ejecutarlo y producir dinero. Primero, el rol de educador, que es transferir toda la experiencia y conocimiento a sus asesores. Si yo quiero crecer, el educar me permite crecer. Al contrario, hay mucha gente que dice, no, lo que yo sé no se lo quiero contar a nadie. Por ejemplo, mi mamá hace comida árabe, ¿no? Entonces yo le decía a ella, ¿por qué no contratas a dos personas y creas un equipo en la cocina para que entonces te ayuden a cocinar más y a vender más? Me dice, no, pero es que nunca les va a quedar la comida como a mí. Entonces esa es la trampa del empresario que dice que nunca va a conseguir a alguien mejor que él y por supuesto por eso no crecen. Los grandes empresarios casi siempre se rodean o intentan rodearse de personas mejores que ellos. y se encargan de crear las estrategias para educarlos para que se vean mejores que ellos. Entonces este es un secreto clave que tanto estoy invirtiendo mi tiempo en educar en el caso de los directores de las oficinas comerciales o en el caso de aquellos que dirigen un equipo de ventas. Y en el caso de ser un asesor inmobiliario y no tener un equipo, ¿cómo puedo ejecutar el rol de educador? Bueno, ¿cómo yo le enseño a mis compañeros? Porque cuando yo le enseño a mis compañeros yo refuerzo mis habilidades. Entonces yo reconozco a aquellos asesores inmobiliarios dentro de nuestra organización o dentro de cualquier área que se dedican a compartir sus conocimientos con otras porque de esa manera se expanden. Y por último el rol de embajador. Crear y mantener buenas relaciones con gente e instituciones. El rol del embajador es el rol de conectar. En estos días hablaba con un gran amigo acerca de esto. No es que no tengo tiempo para asistir a esas actividades. Yo le decía, es que en esas actividades es cuando creas alianzas que fortalecen tu organización. Entonces hay que invertir tiempo. Si hablamos en detalle de cada uno de los roles, muy rápidamente podemos hablar de que el gerente hace un plan de acción, sigue un plan estratégico, hace el plan financiero, lleva presupuesto, maneja el lado duro del talento humano, administra datos, registra información. En tu caso como asesor inmobiliario, básicamente tienes una hoja en Excel con tu presupuesto. Llevas estadísticas, llevas un control tuyo del PSI. O sea, no estás esperando que el director de la oficina se siente hacer contigo el coaching de cierre de mes, sino que tú llevas un registro de tus indicadores personales. ¿Cuántas visitas realizaste? ¿Cuántos contactos estás trabajando? ¿Cuánto fue tu efectividad de este mes? ¿Cuánto te ganaste en función al número de clientes que atendiste? ¿En función al número de visitas que realizaste? Porque si tú no llevas control de eso y solamente estás pendiente o confiando en que el director de tu oficina lo lleve, el negocio es el de él, no es el tuyo. Sí, es un tema de percepción. Si yo no llevo control sobre esos aspectos administrativos, es porque no estoy entendiendo que ese es mi negocio. Estoy siguiendo el patrón de que el negocio es de la persona que me está liderando. Manereza el edificio, se dice los activos, en el caso de los directores de oficinas, y garantiza los resultados, ventas, ahorros, posicionamientos. Básicamente administra los recursos, el gerente. El visionario que co-crea la visión, busca forma de inspirar a otros, mueve a la gente a tomar decisiones alineadas, escucha y habla con las personas, toma riesgos, cambia el estatus quo. Y por último, promueve o provee la continuidad de la visión a largo plazo. En el caso de un asesor inmobiliario que quiere convertirse en un empresario, entiende que la visión es vital para saber hacia dónde se está dirigiendo en los próximos 5 o 10 años. El asesor, obviamente que es el productor, el que cierra, conoce el producto, diseña las mejoras en el proceso, es responsable de producir los resultados, conoce los aspectos de su negocio, maneja el detalle, conoce los pasos legales de la venta, que es donde el 80% de los asesores inmobiliarios que conozco centran solamente en su tiempo. ¿Ok? Educador, transfiere conocimiento, crea capital intelectual, comparte las mejores prácticas, desarrolla competencias, muestra bases filosóficas, habla claro e inspira, y el embajador abre puertas, busca alianza, es gremial, está 100% en el gremio, se le ve, está participando continuamente en el gremio, crea, mantiene, hace crecer y transfiere relaciones, soluciona conflictos, actuando como mediador, promueve la empresa, su filosofía, su cultura, sus productos y sus servicios. Entonces, si yo te preguntara cómo están tus cinco roles de empresario, cómo te evaluaría, te voy a poner el micrófono unos minutos abiertos, y les voy a pedir que por favor compartan sus experiencias, si quieren hablar, por favor avise. Ustedes pueden poner el micrófono, activarlo, y pueden hablar, pero sí me gustaría escucharlos, algunos de ustedes, cómo están sus roles de empresario, qué pueden opinar. Vamos a hacer un poquito dinámica de esta sesión. Mientras tanto, voy a quitar la pantalla, y vamos a vernos un poco. A ver, activen sus cámaras y activen sus micrófonos. ¿Cómo están sus roles, sus cinco roles? ¿Quién comienza? A ver, están hablando desde Maracay, desde Las Delicias. ¿Qué dicen? Bueno, buenos días, Johnny, ¿cómo estás? Mucho gusto, de verdad. Bien, contenta de estar en esta sesión, y de verdad, de auto-evaluarnos. Ha sido un momento para auto-evaluarnos, este mes que pasó, de verdad, lo hice, y me dio mucho fruto. Sobre todo eso, siempre están en el rol de aprendiz, y también tener esa visión de, no solamente de asesor, sino de participar activamente en todos los explicados más de estas áreas. Justamente, sé que no es fácil educar en algo donde, por lo menos en el caso mío, siendo educadora, educar en algo donde es un medio completamente nuevo para mí. Aunque lo he vivido como persona en la parte de mi casa, no es lo mismo cuando tú tienes que dar la información a las personas. Pero sí sé que el empoderarme cada día de lo que es el medio, pues, de empoderarme, de estar constantemente conectada, constantemente en capacitación, ha sido vital para hoy en día tener el respaldo que tengo de las personas cercanas. Gracias, Nancy, gracias. Y gracias, Nancy. Y que me ha ayudado a confiar para poder gerenciar esto, pues, hoy en día, este, ya tengo al acceso, o sea, mi vecindica de al lado, que tiene apenas 18 años en que está ayudándome en los mismos publicaciones, o sea, me ha permitido enseñarles, este, teniendo esa visión, pues, de que no es el negocio de Sandra, no es el negocio de las delicias, sino que es mi negocio. Y eso ha sido vital, pues, en medio de todo de mis cuestiones de salud, pero yo sé que, teniendo la decisión correcta, uno puede, aunque este es un medio donde mucha gente no sabe ni qué va a pasar en el día, este, sí sé que con fe y en acción se logra todo lo que se puede. Gracias, Nancy, gracias. Y la pregunta, Nancy, para todos es, ¿cómo me evalúo en mis cinco roles? ¿Cuánto me pongo del 1 al 10 en mi rol de gerente? ¿Cuánto me pongo del 1 al 10 en mi rol de visionario? ¿En mi rol de productor? ¿Cuánto me pongo del 1 al 10 en mi rol de embajador de la marca? ¿Y cuánto me pongo del 1 al 10 en mi rol de educador? A ver, alguien que me diga, por ahí veo que se está conectando, por ahí vi que saludó Belkia. Belkia, saludos y felicidades, sé que estuviste de cumpleaños ayer, feliz cumpleaños, mi amor. Estamos, a ver, a ver, ¿quién más nos comenta sus impresiones y su evaluación de estos cinco roles? Ahí veo gente conectada desde Barquisimeto, Amundo, Amundo, Barquisimeto, Naguará. A ver, ¿qué dice la gente de Barquisimeto? A ver, ¿qué dice la gente de Barquisimeto? A ver, ¿qué dice la gente de Barquisimeto? Están sin micrófono, ok, listo, bueno. Continuamos entonces, vamos a continuar en sus equipos, a ver, en la máster, ¿alguien tiene algo que opinar en la máster? Veo que la gente, ¿dónde está la gente de la máster? Las veo calladitos. ¿Qué dice la gente de Barquisimeto? Bueno, continuamos, continuamos entonces. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de la experiencia del fin de semana. Ok, y este hombre que ustedes ven allí, un hombre que mide más de dos metros de altura, no sé cuántos kilos debe pesar, tiene 42 años haciendo la actividad de empoderar a la gente alrededor del mundo, y bueno, tiene 56 compañías y su facturación anual en este momento está cerca de los 6 billones de dólares, con las 56 compañías. Entonces, pues podemos tener una idea perdón, yo no sé si estoy compartiendo la pantalla o no la estoy compartiendo, no la están, no la están viendo, ¿verdad? Ya la voy a poner. Ok. Pues, Anthony Robbins es una persona que ha escrito muchísimos libros, yo les recomiendo la lectura de sus libros en Venezuela, se pueden conseguir sus libros, inclusive en digital, en internet, se pueden conseguir sus libros. Yo leí el primer libro de Anthony Robbins cuando tenía 25 años, en la universidad, y el libro trataba acerca de cómo despertar el gigante que hay en ti, hay un libro que se llama así, y otro de Poder Sin Límites, de hecho, el primer libro que le di de él se llamaba Poder Sin Límites, se llama Poder Sin Límites. Ahora mismo ando modo de estudiar Tony Robbins y salí durante el evento, pues hice la orden y compré dos libros nuevos que se llaman Master the Game, es herencia, el juego, gana el juego, el dinero, y otro que se llama Unshakeable, que la traducción en español sería como indetenible, imparable, indestructible. Pues es una, una experiencia fantástica, pueden imaginar entrar a un fórum de Valencia, a un poliedro de Caracas, por decir, un estadio gigante, y verlo abarrotado hasta la última silla del techo, yo estaba allá arriba, pegado al techo, estaba bien, bien, bien arriba, y habían 13 o 14 mil personas atendiendo de 86 países diferentes, gente de diferentes países en ese evento, la energía increíble, impresionante, y bueno, fueron cuatro días intensivos desde las 10 de la mañana, 9 de la mañana hasta la, bueno, el jueves terminamos a la 1 de la mañana, sin parar, sin parar, así que fue una experiencia brutal, algo que yo, si tú tienes visa americana, me pondría como sueño lograr en algún momento asistir a una de estas actividades. entonces, llegamos y bueno, empezamos a hablar de muchísimas cosas, y una de las cosas que más me impactó, y voy a simplemente compartir algunas de las experiencias, pero lo más interesante que quiero mostrarles es que hay una comunidad de gente cambiando, de gente mejorando, con una energía brutal, fantástica, alrededor del mundo, y nosotros podemos ser parte de esto. Te recomiendo que lo primero que puedes hacer hoy es buscar, yo no sé si todavía, por ejemplo, en Valencia hay una librería, en Barquisimeto había una librería que se llamaba Armando, ¿no? Si no me equivoco, me llegó, no sé si todavía existe, y en Valencia hay una librería chiquitica que está ahí cerca de graffiti, bueno, imagínate, se me cayó la cédula de graffiti, ya no es graffiti, no sé, cerca de Traki, en Los Sauces hay una librería chiquitica que vende puros libros y venden libros usados también, librería Click, es en Barquisimeto ahora, bueno, imagínate, y él, él me hacía cuatro preguntas en el primer día, él decía, ¿a qué se parece una vida extraordinaria para ti? Librería Antonio, y yo, y que Armando, yo le cambié el nombre, ¿a qué se parece una vida extraordinaria en tu próximo nivel? Si yo te preguntara a ti en este momento, ¿cómo sería una vida extraordinaria para ti en un próximo nivel? A nivel familiar, a nivel financiero, a nivel de salud, a nivel de pareja, a nivel de desarrollo profesional, ¿cómo describirías tú esa vida extraordinaria en un próximo nivel? ¿Cómo describirías tú la segunda pregunta clave que hizo ese primer día fue, ¿qué te ha impedido llegar a esa vida que quieres? ¿Qué te ha impedido llegar a ese desarrollo personal o esa vida extraordinaria en salud o esa vida extraordinaria en pareja o financieramente o en tu empresa o en tu negocio inmobiliario? ¿Qué es lo que te ha impedido hacerlo realidad? Piensa. Piensa por un momento. La tercera pregunta es, ¿qué necesitas cambiar en ti para que eso comience a ocurrir? ¿Qué acciones debes tomar para cambiarlo? ¿Qué acciones debes tomar para cambiar esos resultados a nivel personal o a nivel familiar o a nivel de pareja o a nivel de salud o a nivel financiero? Porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Lo sabemos, pero nosotros saboteamos. Y algo interesantísimo que él decía, ¿qué pensamientos estresantes aparecen consistentemente en tu vida y qué los detona? Y él hablaba acerca de que normalmente nosotros tenemos emociones que son emociones hogar. La traducción es rara, ¿no? Emociones hogar. ¿Cómo es la emoción hogar? Por ejemplo, ¿cuántas veces al día hay gente que le encanta estar enfadado, molesto? ¿Cuántas veces al día estás molesto o enfadado? Y entonces tú te haces esa pregunta y digo, oye, de verdad que yo me la paso como que, no sé, ¿tres horas al día? ¿Cuatro horas al día molesto y enfadado? ¿Cinco horas al día? Entonces, él explicaba que muchas veces nosotros necesitamos crear afuera las condiciones para regresar a nuestra emoción hogar, que es la de enfado. Entonces, por eso, la persona que se enfada ve en todos lados gente que la ofende porque necesita un detonante para regresar a su estado de hogar, a su emoción. Por eso, la gente que es muy feliz ve todo gracioso porque su estado de hogar es la alegría, la felicidad. Entonces, cualquier cosa le causa gracia y se ríe de todo. ¿Conoces gente así? O sea, ¿cómo es que tú te puedes reír de todo continuamente? ¿Y cómo es que tú puedes ser tan feliz? Bueno, porque él cualquier cosa está continuamente viendo afuera detonantes para entrar en su estado en su estado hogar. ¿Ok? Y es un estado de confort donde yo me siento seguro. Por ejemplo, hay gente que le encanta estar en estado de víctima. Su estado emocional hogar, su estado mayoritario es de víctima. No es que tú sabes, mira, se me fue la luz, no he podido, no tengo internet, es que me embarcaron, tú puedes creer que me embarcaron. ¿Cuántas veces al día entras en el estado emocional de víctima? ¿Cuántas veces entras al día en el estado emocional de plenitud, alegría y agradecimiento? ¿Cuántas veces al día entras en el estado de confianza y abundancia, de certeza y abundancia? ¿Cuántas veces al día te llega a la mente un pensamiento estresante sobre el dinero? Esa tumba a todos, ¿no? ¿Cuántas veces al día me llega un pensamiento estresante que tiene que ver con la carencia, con la escasez? Observémonos por un detalle, por un momento y nos preguntamos ¿cuánto tiempo al día invertimos en esos pensamientos y cuántas veces se repite esos pensamientos? ¿Y qué te induce esos pensamientos y esas emociones a hacer? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo al día, a ver, ejemplo, esto es un ejemplo, no tiene nada que ver con nuestra realidad, pero vamos a imaginar, si yo al día pienso 30 veces en escasez y en el miedo por el dinero, ¿en qué estado estoy viviendo? Porque lo curioso es empezar a darme cuenta, a hacerme consciente de cuántas veces se repite ese pensamiento y esa emoción en mí. ¿Cuántas veces al día se repite en mí el pensamiento y el miedo de estar solo, de no conseguir una pareja? ¿Cuántas veces al día se repite en mí el pensamiento del miedo a no tener éxito? ¿En el negocio inmobiliario? Pregunta interesante, ¿verdad? ¿Sí? Ah, entonces vamos a continuar. Tomate, si quieres tomarle una foto a estas preguntas y los que están reunidos en las oficinas, estaré antes de que se termine, cuando se termine la sesión, quédense unos minutos y respondas a esas preguntas y si no tienes tiempo o estás solo en tu casa, tómale una foto a esta lámina y siéntate un rato en tu casa con una taza de café o con un chocolate caliente o con esa galleta que te gusta, consiéntete un ratito y respóndete estas cuatro preguntas. ¿Cuál es lo que se termina? Según Anthony Robbins, hay seis necesidades básicas que tenemos nosotros los seres humanos y muchas veces las emociones que sentimos, esas emociones hogar que él llama, esas emociones, esos estados constantes que tenemos nos permiten conectarnos con nuestra, satisfacen una de nuestras seis necesidades y son necesidades que tenemos todos, algunos tenemos unas de ellas en mayor proporción que otras. La primera necesidad del ser humano es la necesidad de la certeza y el control. Cuando hablamos de que estoy en, a ver, cuando hablamos de que necesito tener dinero en la cuenta del banco para sentirme seguro ¿qué necesidad estoy buscando la certeza de que nada me va a faltar? Entonces, la gran, una de las necesidades que mueve en la humanidad y es la necesidad más básica de todas es la de la certeza. Lo que nos da seguridad, lo predecible nos da comodidad en el presente y nos permite actuar. La certeza nos permite pues de alguna forma sentirnos en ese estado emocional porque es una necesidad que tenemos todos los seres humanos el sentirnos seguros. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo yo aplico eso en mi carrera inmobiliaria? ¿O cómo me afecta eso en mi carrera inmobiliaria? ¿Cómo el control y la certeza me permite entrar en el negocio inmobiliario? Pues te voy a decir algo, si tú estás buscando certeza y seguridad, eres bien usado de estar en el negocio inmobiliario. La mayoría de la gente busca un empleo con 15 y 30 porque necesita certeza. La certeza de que el 15 va a tener el dinero para pagar el alquiler o para pagar las cuentas. La certeza de que el 30 va a tener el cheque para pagar sus cosas. Entonces, el negocio inmobiliario, el emprendimiento inmobiliario va en una dirección diferente a la certeza. Solo logras certeza cuando tienes dentro de ti la confianza que vas a tener los resultados. Cuando estás en control de ti mismo haciendo lo que sabes que tienes que hacer. ¿Cómo alguien puede cubrir su necesidad de certeza en el negocio inmobiliario? Bien sencillo. Haz una lista de lo que tienes que hacer y hazla. La certeza de que hoy hice lo que tenía que hacer es lo único que te puede alimentar a sobrepasar esta necesidad porque de lo contrario vas a estar entrampado. Si estás buscando seguridad, si estás buscando seguridad, el emprendimiento normalmente es opuesto a la seguridad. ¿Cuántos de ustedes se están observando en que posiblemente están entrampados en la necesidad de la seguridad? Pueden levantar la mano. Voy a poner las cámaras para verlo. Levanten la mano los que los que buscan en algún punto de su vida seguridad en este momento. Levanten la mano. Necesitamos seguridad porque es una necesidad básica pero curiosamente también el ser humano necesita aparte de certeza necesita variedad. Entonces hay un grupo de nosotros que antes de buscar certeza estamos buscando variedad y es la segunda necesidad de los seres humanos que es todo lo que es inesperado lo apasionante el tomar riesgo salir de rutinas el creatividad la soñar el viajar por ejemplo viajar es de alguien que le gusta variedad. Yo te pregunto algo por ejemplo tú eres de las personas tú eres de las personas que cuando vas a comer a un restaurante elige el mismo restaurante que siempre vas o tratas de probar un restaurante nuevo. Si eres de los que prefieres ir siempre al mismo restaurante y pedir el mismo plato de comida porque no quieres sorpresa porque tienes mucha hambre y no quieres pasar un mal rato eres de los que necesita que se rige por la necesidad de la seguridad y de la certeza. No quiero inventar nada yo quiero probar esa cachapa con queso de este tamaño que conozco que venden bien sabrosa en la calle 20 y ahí yo quiero comprarme esa cachapa y no quiero moverme de allí. Johnny no hogar base estado base es una alegoría al béisbol el home como base interesante gracias Daniel entonces ahora si eres de las personas que cada vez que vas a salir a cenar con tu esposo con tu familia y ahora ¿a dónde vamos? ¿a dónde quieren ir? vamos a probar algo nuevo entonces tú te riges por la necesidad de la variedad ¿ven la diferencia? si eres alguien que se rige por la variedad te va a encantar continuamente conocer gente trabajar con personas te va a encantar continuamente traer ir a una urbanización nueva captar un inmueble nuevo hacer un listing nuevo porque estás viviendo en la pasión de salir de rutinas pero si eres una de las personas si eres una persona que su necesidad base es la seguridad y el control ¿cómo yo puedo desarrollar seguridad y control en el negocio inmobiliario? entonces no me salgo de la urbanización donde yo conozco las casas no me atrevo a hacer publicaciones de inmuebles que no conozco no me atrevo a trabajar con otros asesores inmobiliarios porque prefiero trabajar con los que conozco ¿si me estoy explicando? obviamente a ver curiosamente todos tenemos la necesidad de sentir certeza pero al mismo tiempo tenemos la necesidad de sentir variedad pero algunos tenemos mayor proporción unas que otras la tercera necesidad tiene que ver con el amor con el amor con la conexión ¿cuál es la necesidad que tenemos de amor? bueno conexión formar algunos necesitamos estar conectados y no necesariamente amar por ejemplo estar conectados a un equipo no necesariamente yo amo el equipo pero me siento conectado a un equipo mucha de la gente que se une a nuestras organizaciones de venta es porque tienen un vacío en la necesidad de conexión tú puedes conectarte a alguien inclusive estar físicamente con alguien sin amarlo porque estás cubriendo una necesidad de conexión y de ahí se explica la diferencia entre amar y simplemente conectarte amar asociarse a relación mucha gente cubre su necesidad de conexión y de amor con sus cachorros con sus perros y ayer me decía una amiga es que ni los hijos te aman como los perros yo no sé los que tengan perros me pueden decir es asociarme ahora una persona que entiende la necesidad de amor de conexión de sus clientes enfoca en construir relaciones con sus clientes una persona que entiende que debe desarrollar su necesidad de amor como yo como yo describo mi necesidad de amor y de conexión actualmente mira yo estoy yo estoy yo estoy más solo que como le dicen por ahí estoy solo no tengo pareja no sé lo que es tener novio no tengo amigos me siento solo entonces bueno soy el primero que voy a la filando el hacha de Sky Group porque me siento parte de algo mucha gente que cubre su necesidad de amor y de conexión no necesariamente factura interesante reflexión entonces si tú ves que la pasas muy bien en el medio inmobiliario que vas que te entre que te entre que te entre que te entretienes que te gusta el ambiente y no estás facturando es porque posiblemente inconscientemente lo que estás buscando es unirte a algo a una tribu a ser parte de algo pero eso no te está enfocando en producir y mucha gente está feliz haciendo eso pero esto no es un club el negocio inmobiliario no es un club entonces pregúntate si tienes un tiempo pasándola bien y no estás facturando es porque posiblemente estás satisfaciendo tu necesidad de conexión y de amor lo cual es fantástico lo cual me encanta ok porque tenemos gente hermosísima en la organización pero eso va en contra posiblemente inconscientemente de tu enfoque en la productividad ¿qué te parece eso Jesús? ahí desde Seven Vienes Raíces de Maracay te saludo Jesús igual ¿cómo estás? muy bien ¿qué opinas de esto hermano? no es totalmente cierto de hecho teníamos el micrófono cerrado pero cuando hiciste el comentario hubieses escuchado las carcajadas porque es verdad tendemos a veces ver esta asociación más como un refugio en algunos momentos por la solidaridad por el compañerismo por las buenas vibras que uno siente cada vez que está en alguna de las oficinas y no realmente en el enfoque del negocio como tal entonces gracias Jesús entonces ¿por qué muchas veces la gente no factura? bueno porque sencillamente está enfocando en cubrir una necesidad y ojo mira lo curioso su necesidad de producción de productividad la resuelven con otra cosa entonces tú lo ves vendiendo dólares cauchos harina cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia ¿no? hay mucha gente riéndose y lo interesante yo diría que somos un club de emprendedores que suman producen afianzan a nuestro país bravo Gabriela excelente eso sí eso sí me gusta la cuarta necesidad es la importancia todos queremos sentirnos importantes y reconocidos entonces lo que nos hace sentir significativos lograr perfección reconocimiento estrategia a ver una persona que ¿por qué la violencia? esto es algo que a mí me impactó en la ponencia de Tony él decía ¿por qué alguien es violento? porque a través de la violencia satisface ¿qué necesidad? díganme ustedes satisface la necesidad de control porque con la violencia asumes la certeza de que la gente va a responder con miedo hacia ti imagínate que una persona ¿por qué una persona se vuelve adicta a ser violento con un arma de fuego? un ladrón por ejemplo bueno porque él cuando tiene el arma de fuego tiene el control ¿quién tiene el control en un asalto? el que tiene el arma entonces él está satisfaciendo su necesidad de control y certeza con el arma curioso ¿no? variedad bueno porque cada caso esto es una aventura él no sabe cómo va a terminar todo amor una pregunta ¿qué nivel de conexión logra alguien con un arma con la gente que está asaltando? ¿qué nivel de conexión? absoluta emocionalmente enganchas a la otra persona tienes control tienes certeza tienes variedad tienes amor amor no conexión no hay amor es conexión y por último ¿qué tan importante se siente con un arma? entonces Anthony Robin dice cuando tú haces una actividad que cubre cuatro mínimo cuatro de estas seis necesidades te vuelves adicto a eso si tú tienes una actividad inclusive él decía tres o cuatro por ejemplo ¿por qué la gente se vuelve las adicciones nacen de actividades que me satisfacen por lo menos tres o cuatro de las necesidades? el juego por ejemplo el juego me da satisface la necesidad de variedad me satisface la necesidad de importancia no me satisface la necesidad de amor perdón de control pero sí me satisface la necesidad de variedad y de importancia y así podemos hacer una lista te pregunto tu carrera en Sky Group ¿cuál de estas cuatro necesidades? o tu carrera en Hilvan Realty en tu carrera en el negocio inmobiliario ¿cuál de estas cuatro necesidades satisface? pregúntatelo y luego hay dos necesidades más que son las necesidades transpersonales las necesidades de que ya una vez que cubiertas estas primeras cuatro pasamos a la quinta y la sexta la necesidad del crecimiento y del progreso y explica Andrew Robbins dice todo lo que me conecta con el progreso me da vida la felicidad es progreso el éxito es progreso tú puedes ser una persona que ha logrado grandes cosas pero si no tienes progreso te aburres ¿sí? y él explicaba que él tiene muchos amigos multimillonarios que ya vendieron sus empresas y que están aburridos y deprimidos ¿por qué? porque su necesidad de crecimiento está insatisfecha ¿a cuántos de nosotros nos gustaría tener ese problema? el crecimiento sea la única necesidad el progreso el progreso es la necesidad de saber que viene un próximo paso y que voy a estar mejor y que estoy construyendo un mejor futuro que hay crecimiento y solamente en el progreso hay felicidad él dice si tú no te sientes si tú no estás progresando si tú no estás mejorando tú no estás vivo tu sensación es que estás muerto entonces andas con los hombros caídos andas deprimido andas ¿por qué? porque estás inmerso en la energía de la supervivencia y él explica que solo el crecimiento nos inspira a mantenernos felices felices cada día él fue claro él decía éxito es igual a progreso y progreso es igual a felicidad y felicidad es igual a vida ¿quiénes opinan lo mismo? levanten la mano y por último la necesidad de contribución ¿cómo puedo dar más vivir en gratitud y contribuir haciendo lo que más me apasiona? ¿cómo puedo dar más vivir en gratitud y contribuir haciendo lo que más me apasiona? ¿de qué manera yo puedo contribuir? mira en mi tiempo en mis 16 años como corredor inmobiliario les puedo decir que las personas que más facturan son aquellas que han logrado entender cómo estas cómo sus seis necesidades básicas son cubiertas a través del negocio yo tengo mi necesidad de certeza y control la logro una vez que sé que soy capaz de cumplir mis objetivos financieros con esta actividad y además cuando sé que puedo influir en la vida de otras personas a través de mis conocimientos y a través de mis herramientas para que puedan conseguir su casa mi necesidad de variedad porque es una actividad que nunca es igual ningún día es igual mi necesidad de conexión y amor porque hago amigos todos los días porque conozco gente porque construyo relaciones mi necesidad de importancia porque me siento que estoy dejando siendo significativo para la vida de otra persona en lograr que esa persona alcance sus sueños inmobiliarios de crecimiento porque no hay un límite porque no hay una escala acá no hay límite yo cada día me impresiono más esto es tan grande que no hay límite puedes crecer tanto como lo desees y mi necesidad de contribución porque puedo cada día servir ayudar a otros y al mismo tiempo nosotros como política en la compañía tenemos un ritual que es entre donar hacer donaciones y yo me preguntaba lo siguiente y se los pongo aquí habemos 52 sesiones conectadas deben haber más de 80 o 100 personas conectadas en este momento entre Miami y Venezuela sé que hay una persona de Argentina y una persona de Chile que se conectó también si pudiéramos dar 5 dólares por cada venta que cierra la oficina y la oficina cierra 150 ventas en el año no serían con 750 dólares cuánto pudiéramos ayudar a final de año si cada de nosotros pusiera 5 dólares por cada venta que cierra 5 dólares nada más en gratitud con cuántas personas por ejemplo en Venezuela podemos ayudar con 750 dólares imagínate que lo hiciéramos como organización aquí en los Estados Unidos si por cada operación sacáramos 50 dólares y hacemos 200 operaciones en el año 300 operaciones en el año cuánto es eso cuánto podemos ayudar y contribuir de 50 en 50 de 1 en 1 de 5 en 5 de 10 en 10 bien ok vamos a continuar interesante que dice las personas violarán sus valores para satisfacer sus necesidades algún parecido con la realidad de nuestro país si quieres dejar el sufrimiento suelta tus expectativas él habla de que el sufrimiento viene por las expectativas no cubiertas por eso sufrimos entonces sufrimos con una relación porque nosotros esperábamos que la persona fuera de una manera diferente las expectativas nos hacen presos y nos hacen sufrir si tú cambias tus expectativas por agradecimiento o por apreciación yo voy a cambiar sufrimiento por apreciación ¿cómo es sufrimiento por agradecimiento? bueno conocí a Nick Nick es una persona les voy a mostrar la foto acá rápidamente Nick es un un chico que cuando iban a ser los doctores le dijeron a su papá y a su mamá que debían abortarlo porque iban a ser sin extremidades les voy a mostrar la foto voy a parar la pantalla a ver no sé si me están viendo a mí o están viendo me están viendo a mí ¿cierto? miren este chico nació sin extremidades un brazo tiene un solo brazo y un solo dedo en ese brazo y se paró delante de 13 mil personas a enseñarnos una lección de coraje de valentía y de poder personal el hombre tiene una cadena de gimnasios y ganó un premio y ha escrito un libro ganó un premio por desarrollo muscular con un entrenador personal y escribió un libro que se llama víctima o victorioso ¿qué les parece? les voy a volver a poner la foto se llama Nick ¿lo ven todos? el libro el libro se llama víctima o victorioso entonces podemos refugiarnos en ser víctimas o podemos ser agradecidos y él decía bueno si lo que tienes es lo que tienes aprecialo decía por ejemplo ustedes tienen la posibilidad de agarrar un lift yo no puedo tomar un Uber un taxi yo no lo puedo hacer ustedes tienen la posibilidad de agarrar el teléfono y hacer una llamada yo no lo puedo hacer ustedes tienen la posibilidad de manejar yo no lo puedo hacer entonces interesante porque él básicamente él dice cambia tus expectativas y tu visión de víctima por agradecimiento el sufrimiento se sustituye por agradecimiento y apreciación mis expectativas controlan mi percepción y esto es un ejercicio muy rápido si yo te digo por favor busca en tu salón todo lo que veas marrón rápidamente marrón rápido rápido ve todo lo que veas marrón rápido rápido cuenta cuántas cosas hay marrón cuántas cosas hay marrón rápido observa alrededor de ti cuántas cosas hay marrón mira mira alrededor marrón marrón todo lo que hay marrón cuántas cosas hay marrón Cinco, ocho, diez, quince, cuéntalas. Muy bien. Te pregunto algo. ¿Cuántas cosas viste roja? Ninguna. ¿Por qué? Porque estábamos pendientes del marrón. Y entonces él explica que cuando tú estás buscando el marrón, hasta lo veis, lo ves marrón porque necesitas que sea marrón. Porque tú estás buscando marrón. Entonces, explica mi expectativa, controla mi percepción. No siempre estoy viendo marrón, pero lo veis, lo veo marrón porque mi necesidad de certeza me lleva a creer que ese beis es marrón. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado que tenemos una relación con alguien que todo el mundo ve que es una mala persona, pero nosotros no lo vemos? Porque mi necesidad es creer que esa persona es buena. Mi expectativa es creer que esa persona es buena. Entonces, yo solamente veo lo bueno y pierdo de vista lo demás. Porque mi expectativa controla mi percepción. Y es cuando empiezo a generalizar. No, es que todos los hombres son unos desgraciados. Entonces, como yo estoy buscando marrón, le vas a conseguir un hombre beige y vas a decir, no, este hombre también es desgraciado. ¿Algún parecido con la realidad? Entonces, mi expectativa hace que yo empiece a generalizar afuera y que mi percepción sea diferente totalmente de lo que está ocurriendo. Vamos a llevarlo al negocio inmobiliario. Manuel Chirino dice, pensamiento selectivo en psicología. Gracias, Manuel. Vamos a llevarlo al negocio inmobiliario. Es que a mí me tocan puros clientes que no tienen dinero y me vacilan y me mantienen paseando todo el tiempo. Bueno, a ver, si esa es tu expectativa, cuando tú vayas a ver a un cliente y ya tú estás preparado y tienes la predisposición a que el cliente te va a hacer perder el tiempo. Pero hay personas que salen todos los días y dicen, es que a mí me tocan puros compradores y cerradores. ¿Y qué te parece? Salen todos los días y se consiguen compradores y cerradores. Es que todo lo malo me pasa a mí y al pato luca. Bueno, efectivamente, vas a estar buscando en cada rincón, en tu inconsciente, vas a estar buscando cosas que te ocurran a ti para decir que eres igual que el pato luca. Y por último, él decía, somos prisioneros de nuestras expectativas no cumplidas. No vemos los barrotes de la prisión que construimos. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cuáles son tus expectativas cuando sales? Sincera, sinceramente, ¿cuáles son tus expectativas cuando arrancas tu día inmobiliario? ¿A que vas a conseguir un comprador? ¿A que vas a recibir una llamada? ¿O que va a ser otro día más en el cual no vas a recibir ni una llamada y vas a pasar en blanco? ¿Cuáles son tus expectativas cuando vas a publicar? Porque yo puedo tener la expectativa de que cada vez que yo publico, voy a conseguir un comprador que justamente está viendo esa publicación y me va a llamar. Mi expectativa va a determinar mi percepción del mercado. Hay gente que me dice, es que es muy difícil vender. Y esa es mi expectativa. Ya lo definiste. Es que esto de vender como lo hace Bernardo y como lo hace Saidi o Josmar es muy difícil. No sé cómo lo hacen. Son unos superhéroes, son unos magos. Eso es imposible. Y eso genera que mi percepción del mundo sea diferente. Vamos a recibir la llamada millonaria. Fantástico, me encanta. Miren, hay otro tema que a mí me impactó, que es el poder de la energía. Y de la, miren esta sala, miren el American Airlines Arena. Miren, eso parecía un concierto. Imagínate estar en un concierto de rock. A ver, ¿a alguien le gusta el rock de los que están acá? O imagínate estar en un concierto de guapo. ¿Ok? Imagínate estar en un concierto de lo que sea. De lo que sea. Imagínate estar en un concierto y vivir la energía por cuatro días. Imagínate vivir la energía de que ganó el Magallanes. Esa energía de que ganó el Magallanes. Pero vivirla por, o sea, esa euforia cuando el último out y somos campeones. Esa euforia del gol. Imagínate vivirla por cuatro días intensivamente por diez horas en esos días. O sea, no había momento donde esa energía no estuviera al mil. Y él hacía una pregunta y decía, ¿qué importancia le damos a la energía? ¿Mides tu energía? En un día promedio del cero al diez, ¿cuánto es tu energía? Pregúntate eso. Cinco, ocho, tres. Los leones del Caracas. ¿Ok? Del uno al diez, ¿cuánto mides tu energía día a día? ¿En cuánto tiempo te la pasas? Entonces la gente me va a responder. Dime tú. Aquí, mira, para los que no conocieron a Yamila que llegó temprano, aquí tenemos a Yamila, nueva miembro del equipo de Sky, acá en el Doral. Ahora, ¿de cuánto, del uno al diez, cuánto es tu energía promedio al día? La verdad. ¿Siempre estás en energía? ¿Siempre estás en diez? Por lo menos ocho. Por lo menos ocho. A ver, ¿cuántos de ustedes dijeron seis o cinco? Levanten la mano, seamos sinceros. Quiero ver algunas manos levantadas. ¿Cuántos de ustedes dijeron cinco o seis o siete? Levanten la mano. Aquí levantaron la mano. Levantaron la mano. ¿En la máster? ¿Cuántos de ustedes a veces están en cinco, seis o siete? Entonces mira la pregunta que a mí me batió. Me preguntó. ¿Tú saldrías a una cita con un seis? ¿Tú harías negocio con un seis? ¿Tú le comprarías tu casa a un seis? ¿A un siete? ¿Tú te casarías con un seis? Dice, bueno, ya me casé, no puedo hacer más nada. Bueno, y eso es otro. Ok, pero te pregunto, ¿del uno al diez en qué estado de energía estás? Y la pregunta es, ¿tú siendo cliente le comprarías a un cinco? Del uno al diez en tu intensidad y compromiso en el negocio inmobiliario, ¿cuánto te pones? ¿Cuánta energía le pones a tu compromiso como corredor inmobiliario, como agente inmobiliario, como Rielton? Hay gente que le pone tres. Hay gente que me dice, no es que yo llevo esto poco a poco. Yo lo llevo en mi tiempo libre, yo le pongo tres. Yo te pregunto a ti, ¿tú le comprarías a un tres? Entonces, ahí está la respuesta. Si yo estoy haciendo un tres, un cuatro, un cinco, un seis y un siete y no estoy facturando, ahí tienes una respuesta hoy. La gente no quiere comprarle un siete, la gente quiere comprarle un diez. La gente no quiere salir a una primera cita con un cinco. La gente quiere salir a una primera cita de amor con un diez. La gente no quiere comprarle un inmueble a un asesor ocho ni siete. La gente quiere comprarle un inmueble a un asesor diez, que está en máximo estado de energía. Johnny, ¿pero cómo hago si estoy sufriendo porque no cubro mis cuentas? ¿Cómo hago si con el estrés es que tú no sabes que estoy, que voy, que no voy a la marcha del dieciséis? No lo sé, andas en, o sea, que no consigo la harina, que no consigo el medicamento. Bueno, el secreto está en cómo podernos conectar con ese estado al cien por ciento, en diez. Ahora, lo otro interesante, brutal, que aprendí fue, tú te acomodas al nivel de energía de tu equipo y de tu entorno, de tus amigos y de tu círculo más cercano. ¿Cómo es así? Bueno, que si yo estoy en una oficina donde la energía es cinco y yo ya llevaba diez, yo bajo mi energía y la pongo en frecuencia con el equipo. Si yo estoy en un edificio donde la energía es tres y mis vecinos son tres, adivinen cómo salgo yo en la mañana cuando me montan el ascensor. Algunos se están riendo, ¿verdad? Si yo, si mi pareja es cuatro y yo soy ocho, adivinen quién se termina pareciendo a quién. Entonces, con esto lo uno con la siguiente reflexión y es mi estado emocional. Vean, esta foto la tomé yo, esta foto es desde mi cama. Ahí estaba pegado yo, pegado al techo, allá arriba. ¿Qué es lo que se está haciendo? Imagínate estar en un equipo, esto es algo brutal también que me cambió mi perspectiva y ojo, yo soy un promotor de trabajo en equipo desde toda mi vida. Siempre me han escuchado a mí hablar de trabajo en equipo, pero lo que yo entendí del trabajo en equipo en este espacio fue algo que me cambió mi perspectiva sobre el trabajo en equipo y es lo siguiente. Cuando yo me rodeo de gente con estándares iguales o inferiores a mí, no crezco. Cuando yo me rodeo de gente con estándares superiores a mí, yo crezco. Por ejemplo, yo no sé jugar baloncesto, pero supongamos que yo soy muy bueno jugando baloncesto. Primero, el tamaño no me ayuda, ¿no? ¿Ok? Pero, si yo me pongo a jugar baloncesto con los niños del vecindario que no juegan baloncesto, yo les pregunto algo, ¿mi nivel de baloncesto va a mejorar o va a empeorar? Pero, si yo voy a entrenarme al mismo lugar donde va Michael Jordan a jugar con sus amigos, al cabo de un año, ¿cómo creen ustedes que va a estar mi nivel de baloncesto? Entonces, qué curioso, Gilberto, porque, ¿qué pasa? Inconscientemente, por un tema de certeza, buscamos entrar en espacios de personas, grupos, organizaciones, donde los estándares son iguales o menores que nosotros, porque nos da miedo exponernos a gente con estándares superiores, porque la gente con estándares superiores siempre te hace subir tus propios estándares. Entonces, si estamos acostumbrados a estar rodeados, a ver, otra cosa interesante, él decía, tus estándares son el promedio del estándar de las cinco personas con las cuales pasas más tiempo. ¿Cuál es el estándar de las cinco personas con las cuales pasas más tiempo? Si el estándar de las cinco personas con las que pasas más tiempo son de cubrir las cuentas y medio llegar a fin de mes y trabajar día a día como para llegar a fin de mes con la lengua en el piso, adivine en qué te estás convirtiendo. Ahora, yo te pregunto algo. Si armáramos un equipo de 10 Bernardo y Gerarda, imagínense un equipo donde todos son Bernardo y Gerarda, Bernardo y Gerarda, duplicados por 10, sí, multiplicados, 10. Y tú entras tímido, nervioso, no sabes vender, no sabes nada, pero los 10 Bernardo y Gerarda están cerrando 10 operaciones cada uno todos los meses. Y tú estás ahí. Al cabo de cinco o seis meses, ¿quién te has convertido? ¿A quién te vas a parecer? Sí, a ver, los que estamos aquí con Gilberto. Si yo paso tiempo con Gilberto, Gilberto es un tipo próspero, empresario, emprendedor, con cinco oficinas en los Estados Unidos, que tiene todos los años de experiencia, ¿en quién termino convirtiéndome? ¿Mis estándares a quién se terminan pareciendo? Ah, pero ¿qué hacemos? Muchas veces tratamos de resguardarnos en equipos o personas que no tienen los estándares altos. Entonces, todos somos un grupo de víctimas de la vida. ¿Sí? Porque nos gusta regojocijarnos en que la cosa está mal, en que no estamos facturando. ¿Y cómo te ha ido a ti? Ay, malísimo. ¿Y sabes qué? A mí también. Entonces, ¿sabes? Eso es home, eso es casa, eso es hogar. ¿Por qué? Porque me conecto con mi sensación de sufrimiento, con mi estado. En Skype he subido muchísimo mis estándares. María nos mete 220 voltios. Es que esa es la idea. ¿Por qué algunas personas están facturando más que otras? Sencillamente porque han subido sus estándares. Y no te estoy diciendo que agarres y llames a tu compadre que tiene los estándares bajos y que tú lo amas y además amas a sus hijos y le digas, mira, ¿sabes qué? Ya yo no quiero pasar más tiempo contigo porque me estoy pareciendo a ti y no quiero seguir. No, no estoy diciéndote eso. Estoy diciendo que nos hagamos conscientes de que posiblemente tratamos de estar en ambientes de mediocridad para sentirnos en casa, en nuestro estado emocional de casa, hogar. Algunos de nosotros y otros de nosotros no nos gusta estar en ambientes de mediocridad porque queremos estar en ambientes que nos rete a crecer. Y por eso mucha gente escoge Sky Group, porque sabemos que en Sky Group somos exigentes para crecer. Pero no somos perfectos. En algunas oficinas hay microgrupos de gente que comparte ese estado emocional de, ay, es que no me va bien y no tengo suerte y no he hecho nada y tal. Escúchate, escucha a la gente a tu alrededor. Préstale atención a lo que estás escuchando. En Gilban hay oficinas donde tú ves que todas las semanas se está facturando y donde hay otras donde no se está facturando. Y la energía es como similar. Entonces, si yo quiero mejorar mis resultados, tengo que, número uno, mejorar mi nivel de energía. Número dos, cambiar mi estado. Y número tres, hacer equipo con gente que tenga estándares más altos que yo. Repito eso. Número uno, cambiar mi energía. Número dos, hacerme consciente de mis estados emocionales diariamente. ¿Cuántas veces al día me estreso por escasez? Cuarenta veces, coño, estoy en estado. Me salió la grosería en pleno webinar. Estoy en estado de estrés y escasez. Porque tengo cuarenta veces al día pensando en lo mismo. O cuarenta veces al día estoy en estado emocional de agradecimiento, de abundancia, de productividad, de fire. O sea, que estoy on fire. Número uno, cambiar mi energía. Número dos, cambiar mi estado. Y número tres, rodearme de personas que tienen estándares más altos que yo. Yo durante el seminario me di cuenta que en un momento de mi vida conocí a una muchacha. Todos saben cuál es mi origen. Yo no vengo de tener una familia muy adinerada ni nada de eso. Y yo me hice novio de una chica que tenía mucho dinero. Mucho dinero. Y, ¿saben qué? Yo fui, yo entendí, esto no lo sabe nadie. Primera vez que lo comento. Lo estoy haciendo público y va a quedar grabado. Yo entendí que mi miedo, que los estándares de ellas eran tan más altos que los míos. Y por ese miedo yo terminé con ella. Y nunca le expliqué, ni siquiera tuve el valor de decirle por qué había terminado. Cuando era un niño. ¿Cuántas veces hemos renunciado a grandes oportunidades porque sencillamente sobrepasan nuestros estándares y nos da miedo? Nosotros tenemos altos estándares en Skype. Tenemos un PCI. La gente no le gusta hacer medir. Ah, es que eso de que me midan y qué tal. Tenemos altos estándares porque tú no puedes tener altos estándares si no mides. Tú quieres estar en un lugar donde no te midan. Sencillamente. ¿Por qué? Porque no quieres hacerte consciente de que no estás dando lo mejor. Punto. Por eso es que tratas de no hacer el PCI. Porque cuando te sientas a hacer el PCI o te sientas a hacer el coaching mensual conmigo o con Gilberto, cuando te sientas a evaluar resultados, te haces consciente de que no estás dando el máximo. Y confrontas tus estándares y confrontas tu estado. Por eso es que no nos gusta evaluarnos. Ahora, alguien que tiene altos estándares va entusiasmado de evaluarse. Cuéntame, ¿cómo salí? ¿Qué tal? ¿Y cómo voy? Porque estoy on fire. Porque quiero. Porque no le tiene miedo. Tiene claro que quiere estar al máximo nivel de competición posible. Conocí a... Ya les voy a decir cómo se llama. Siri... Uy, voy a buscarlo. Se llama Siri. Siri... Y les debo el apellido. Se los voy a buscar. Siri. La conocí en la convención. Resulta ser que Siri es una chica norteamericana que a los 23 años de edad no sabía nadar y se propone ser campeona olímpica. A los 23 años de edad no sabía nadar y se propone ser campeona olímpica en triatlón. Nada más y nada menos. Y la mujer, ¿sabes qué es lo primero que hace? Dice... Ella vive en los Estados Unidos. Lo primero que hace es que dice... ¿Dónde vive la número uno en el mundo? La que ganó la medalla de oro en triatlón. En Australia. La chamba agarró y se compró un boleto de avión. Le dijo a la familia que se iba. Y adivinen a quién fue a tocarle la puerta de la casa a la número uno del mundo. Y le dijo... Mira, yo vengo de Estados Unidos. Yo no sé nadar. Yo quiero ser la número uno del mundo. Yo quiero aprender a... Yo quiero aprender a competir en alto nivel en triatlón. Obviamente, ¿qué creen ustedes que hizo la número uno? Se rió. Adivinen dónde terminó viviendo. Terminó viviendo alquilada en un cuarto en la casa de la número uno. Porque dijo... Yo quiero aprender. ¿Tú me puedes alquilar un cuarto por un año para vivir contigo y aprender? ¿What? O sea... Agarró y se fue a Australia a vivir con la número uno del mundo a aprender por un año. Después de varios años... de competencia terminaba de... Siempre de última. En la última competencia de clasificación para la Olimpíada terminó de número 39 y eran 40. Pero consiguió a un coach que era el coach de los números uno del mundo. Y le dijo... Oye, coach. Yo quiero ser la número uno. Y él le dijo... Bueno, tú tienes potencial. Yo te puedo ayudar. ¿Dónde vivía el coach? No sé. Creo que en Suiza. Entendí. Y no recuerdo. Adivinen a dónde se fue a vivir la chica de 33 años. ¡Aprender del coach número uno! Yo te pregunto algo. En su urbanización, en el club hispano, aprendiendo con el estándar de los que nadan en el club hispano, ¿pudo haber tenido, desarrollar las competencias para ser número uno y ganarse la medalla de oro? Pues les cuento algo. En el 2001, esta mujer ganó la medalla de oro compitiendo cabeza a cabeza con la número uno de Australia con la que había vivido. Ocho o diez años después. ¿Qué te parece, Bernardo, de esa historia? Entonces, es un ejemplo de que cuando tu objetivo se llama Siri Linley. Quizás la historia que les estoy contando no es tan exacta porque obviamente mi inglés no es el mejor. Pero bueno, lo que aprendí esta es la chica. Ya se las voy a mostrar a ustedes acá en una foto. Ya se las voy a mostrar. Permítanme un segundo. Ah, bueno. Ahora la mujer anda por el mundo dando conferencias sobre, y es la coach número, ahora se convirtió en coach de deportistas de alto nivel, de deportistas olímpicos. Y ella ahora con lo que ha ahorrado y con lo que ha ganado está en contribución, estado de contribución. Tiene una fundación mundial para recoger caballos y perros de la calle. ¿Qué tal? Entonces, tiene granjas de caballos por todas partes del mundo. ¿Se llama? Ya se las voy a mostrar. Aquí está. ¿La ven en la foto? ¿La ven en la foto? ¿La ven en la foto? Siri Lindley Bueno, curiosamente una de las cosas que tuvo que afrontar fue aceptar sus preferencias sexuales. Ella dijo que una de las cosas que tenía que ver y que tuvo que hacer fue también aceptar que era gay. Entonces, y tuvo el rechazo de su familia por eso y todo. O sea, no tiene una historia sencilla pero interesante de estudiar y de comprender. Pero, más allá de eso, regresamos al tema de cómo podemos nosotros conectarnos con gente que eleve y rete nuestros estándares. Yo, como líder de un equipo, a ver, para los directores y los socios, ¿cómo yo puedo convertirme en un catalizador de estándares para mi equipo? Gerarda, bienvenidas a la casa cuando quieran. Son bienvenidos. Vénganse. Acá dice, o Bernardo, dice, jefe, alquílenme una habitación, porfa, vénganse. Son bienvenidos cuando quieran. Ok, continuamos. Sí, hoy nos estamos pasando. ¿Les conté que caminé sobre fuego? ¿O no les conté? Sí. Bueno, les cuento. Esta experiencia la viví yo el jueves a las 12 y media de la noche. Tal cual, una foto tal cual. No me pudieron tomar la foto porque donde estábamos había muy poca... pero visualicen esto. 13 mil personas en el... 13 mil personas en el... en el American Airlines Arena, ya a esa hora eran como las 11 y media de la noche. Anthony Robbins empezó como a las 9 y media de la noche a preparar nuestro estado emocional, físico para caminar sobre brasas calientes. a no sé cuántos grados de temperatura. Como a las 11 de la noche solamente se habían ido como mil personas. Había... yo creo que se fueron mil personas. 12 mil personas estábamos a las 11 y media de la noche entrenando nuestro cuerpo, nuestro estado mental para caminar sobre brasas calientes. y a las 11 y media de la noche yo estaba muy asustado. Pero cuando ya después que nos programa y nos dice todo lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo, que después en Venezuela cuando vaya mi próximo viaje vamos a preparar un Mastery que van a ser uno o dos días intensivos de formación que es donde vamos a poder aplicar todos los ejercicios que yo viví durante estos cuatro meses y las aplicaciones. Gilberto, podemos inventar hacerlo acá también a principio de año. ¿Qué te parece la idea? Hacer un programa de dos días intensivos solamente para trabajar los ejercicios de cambio de estado mental que vivimos esos cuatro días. Y bueno, de pronto nos dice yo decía bueno, pero ¿y cómo es el asunto? ¿Cómo va a ser? O sea, y la logística. O sea, el hombre es atrevido. Él dice yo no quiero que cincuenta lo hagan yo quiero que los doce mil o los trece mil lo hagan. O sea, hay que tener guáramos para pretender manejar la logística para que trece mil personas caminen sobre fuego y no se quemen. Y de pronto nos dice ok, muy bien, a quitarse los zapatos y quitarse las medias y a remánguense los pantalones. Y todos ok, ya, ya, ya. sí, y síganme porque la ruta y agarraron y salimos y teníamos un mantra y les puedo compartir uno de los videos. Íbamos las doce mil personas así como cuando sales del estadio que ganó el Magallanes que tú vas eh Magallanes no, pero eso es de los leones. Ok, así íbamos saliendo todos del estadio y íbamos a ir a yes, 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 yes. Y decía coño, esto es manejo de masa, o sea, estábamos todos en un tránsito yes, doce mil personas yes, yes, yes. Y si te da nervio yes, yes, yes. Y entonces yo iba como que yes, medio asustado y estoy bajando la escalera y digo yo como que me voy por un lado y me escapo y cuando volteo hay una señora de sesenta y ocho años al lado mío yes, yes, bajando la escalera y yo dije no, qué vergüenza. O sea, hay doce mil almas que van caminando todas directo a las brasas y yo me voy a escapar. ni loco. Y a las once empezamos a caminar, salimos de la América de la Granada de Sarena, afuera hay como un área muy grande verde todas las luces apagadas y unos tambores que yo me sentía en donde en Cata, ¿dónde es que ponen los tambores el 24 de en Barlovento? Unos tambores divinos que yo sentía que estaba en la playa, o yo sentía que estaba en un trance indígena, en una de estas películas que vemos con los tambores y la fogata. Bueno, una cosa impresionante, unos tambores a un sonido que impactaba, que retumbaba. Y tú estabas caminando, pero como son 12 mil personas, eso es un mar de gente. Tú no sabes, o sea, yo no lograba ver cinco metros más allá de donde yo estaba caminando, porque era un mar de gente. Y de pronto, tú empezabas a escuchar que como que el mar de gente se iba desapareciendo y lo que escuchabas eran puros gritos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Los gritos de la gente se perdió. Y tú dices, bueno, ya me va a tocar, pero no veías la brasa, no veías nada. Y de pronto, lo que tú ves es que tienes la brasa dos metros frente a ti y viene un señor con una carretilla de brasa caliente, porque obviamente 12 mil personas están constantemente tirando brazos para que se mantenga. Y viene un señor con carretilla caliente en tus narices y lanza la carretilla con brasa caliente en el suelo y viene una persona que te dice, ¿Estás listo? Y tú, ¡Sí! 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 Y de pronto, no tienes tiempo ni de pensarlo porque tienes 12 mil personas más atrás empujándote. Tienes que hacerlo, o sea, no tienes por dónde irte, o sea, él dice, cuando tú tienes miedo de dar un paso o hacer algo, lo único que tienes que hacer es dar el primero, porque ya después que tienes el primer pie en la brasa, tienes que seguir, porque si no te quemas. Entonces, agarré y, bueno, agarré, hice mi mantra, hice mi grito de acción, o sea, llegué a mi estado, después les explico cómo hacer eso y caminé sobre el brazo. Siete pasos. Siete pasos caminando sobre brazas calientes, o sea, esto, visualicen esto. ¿Quién se atrevería a hacerlo? Miren la cara de asustados de la gente atrás, ¿no? Porque da terror. Bueno, el hombre no es nada, no es, no es, no es poco, o sea, no tiene casi ambición, ¿no? Él dice, no quiero que algunos, quiero que todo el mundo lo haga. Bueno, todo el mundo lo hizo. No te puedes imaginar, yo después de allí salí, subimos hasta donde teníamos, allá pegado al techo del estadio, me puse mis zapatos y me fui caminando a la casa, caminando, no quería ni agarrar nada, me fui caminando a la casa. Solamente entendiendo, por lo cual, tratando de integrar lo que había vivido. ¿Tuve miedo? Se dice por aquí, una historia extraordinaria que no todavía, no todavía estás eufórico. Yo estoy eufórica, Jess. Sí, es impresionante, sí, estoy eufórico y cada vez que escucho la música, me pongo eufórico, hay muchas cosas, vienen cosas maravillosas para la organización. No tienen idea de todo lo que estamos, de todo lo que viene para la organización y todo lo que viene para ustedes. Porque entendí, durante este fin de semana, la compañía ha crecido y hablaba con Gilberto en estos días y nos pusimos una meta súper ambiciosa. Gilberto, no sé si todavía estás conectado, ya de estar por llegar acá. Pero nos pusimos una meta súper ambiciosa de facturación para el equipo acá en los Estados Unidos es que no hay límites. O sea, este hombre levantó 56 empresas, 6 mil millones de dólares, nos puso a 12 mil personas a caminar sobre brazas calientes y nosotros tenemos miedo porque no queremos hacer una captación. Y nosotros no hemos empezado a publicar en tu email ni tenemos nuestra página web, ni tenemos nuestro perfil de Facebook, ni hemos hecho lo mínimo necesario que es llamar a nuestros contactos. Entonces, bueno, son muchas cosas que quiero compartirles, muchísimas. Si yo te diría algo para terminar la mañana de hoy, te diría básicamente eso, ¿no? Tienes, yo creo que podemos resumir algunas cositas. Carmen, tú eres muy buena resumiendo, no sé si estás conectada por allí. Carmen, te doy el micrófono para que hagas un resumen de lo que hemos hablado. Por favor, tú que eres excelente haciendo resumen. Carmen, ¿estás allí? Carmen, ¿estás allí? Carmen, ¿tienes micrófono? ¿Puedes hablar? Mientras que Carmen resuelve su... ¿A qué soy? ¿A qué soy? Había perdido lo último que dijiste. ¿Qué dijiste? Cuéntame. Ah, que decía que quería que dieras un resumen de lo que habíamos hablado. Ja, ja, ja. Ah, ok. Bueno, vamos a anotar, anoté algo, no mucho, pero puedo hacerlo. Con gusto. Sí, ¿me escuchaste? Sí, sí, te escuchamos. Listo. Bueno, lo hago y te lo mando en un rato. Ok, pero ahorita mismo puedes hacer un resumen de lo que recuerdas, ajá, un breve resumen. ahorita mismo. Ahorita mismo. Lo más importante que te queda de la sesión. ¿Pero te lo escribo, no? No, cuéntalo, 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 háblalo, que te estamos escuchando todo. Estás en vivo y directo. Guau, hola, soy famosa por unos minutos. Bien, me encantó la parte de que necesitamos, somos seres que necesitamos el control y, pero a la vez el control nos da seguridad y este negocio no es, no nos da esa seguridad el quince último. Entonces, me encantó el hecho de hacer una lista diaria de las cosas que hacer, captaciones, visitas, todo, y ejecutarla. Entonces, manejar el control por allí en el negocio inmobiliario. Me encantó la parte de la variedad porque este negocio se relaciona mucho con estar conociendo personas, yendo a lugares nuevos, visitando gente nueva, las negociaciones y los cierres siempre son diferentes. Entonces, de alguna forma estamos nutriendo la variedad. La otra parte, voy a buscar la imagen, el otro, ¿cómo se llama? El amor, quiero tener la palabra con... Conexión y amor. con respecto a las necesidades de la personalidad, con respecto al amor y la conexión, siento que nuestro trabajo por lo menos tiene que focus, está allí, lo que es el amor, la entrega, el compañero, y por supuesto que de tener esa estrategia, pues la cumplimos, eso me encantó. Otra cosa que es a veces tenemos muchas expectativas con razones. Ok. Y a veces por las expectativas nos frustramos cuando pensamos que vamos a tener un negocio que ya vamos a... u otra, no se cierra. Entonces, ahí nos quedamos un ratico, de pronto hay gente que se queda más rato, otros unas horas o medio día en el tema de sufrir. Entonces, me encanta esta parte de soltar la expectativa, enviarlo por la gratitud o la apreciación, porque es así como madurar emocionalmente, decir, bueno, no pude cerrar esta negociación que estaba como bien entusiasmada con esto, pero gracias a Dios estoy aprendiendo una nueva forma, me estoy dando cuenta que áreas tengo que fortalecer, me gusta haber conocido gente nueva, no sé, de alguna forma puedes mirar todo el entorno diferente, ¿no? Para soltar la expectativa. Otra que dice, mis expectativas controlan mi percepción definitivamente. Yo puedo tener la expectativa de que, como tú lo dijiste hace rato, que los clientes... Te escuchamos, te perdimos. Gente que viene a la percepción y de acuerdo a eso voy a atraer eso en la gente, pero si yo cambio... Te perdimos, Carmen, te perdimos. A ver, Bernardo, Gilberto, ¿quieres hacer un resumen de lo que hemos hablado? ¿Ahora? ¿Me escuchas? Ahora sí. ¿Dónde me quedé? En la expectativa. Bueno, Bueno, sí te perdimos, Carmen. A ver, ¿alguien más quiere? Gracias, Carmen, querida. ¿Alguien más quiere? Neyeska está ahí escribiendo y te dice... ¿Qué expectativa control? Carmen, te perdimos. A veces queremos correr pero aún no sabemos caminar. Debemos entrenarnos y hacer los pasos a paso y dar nosotros mismos el primero. Si no lo hacemos ni que nos acompañemos de altos estándares nos vamos a crecer. Y por allí, también, gracias, Neyeska, y dice por allí, alguien también escribió arriba, Zoraida dice, mis expectativas controlan mi percepción, éxito es igual a progreso, es igual a felicidad, es igual a vida, una cosa nos lleva a la otra, dejar los miedos. Gil, ¿tú tienes algo que decir de esta sesión? Cuéntame, papá. Bienvenido. Gracias, Johnny. Bueno, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Bueno, primero que nada, felicísimo otra vez por esta nueva sesión, espectacular. Estoy rumbo a reunirme contigo ahorita pero alcancé a escuchar el 80% de la reunión, ¿no? Del webinar. Mira, absolutamente de acuerdo con todos los comentarios esgrimidos por ti, creo que lo hiciste de una manera muy impoluta, muy acuciosa. Yo creo que eso es lo que hemos hablado nosotros siempre, le hemos dicho a nuestro equipo, tanto Skype como Gilvan, que tenemos que ir siempre por nuestras metas, por nuestros sueños, tenemos que desearlo, tenemos que sentirlo. Una vez que lo tenemos pensado, ya básicamente tenemos la mitad de la batalla ganada. Básicamente el resto ya es los instrumentos, las herramientas que nosotros como líderes de nuestras organizaciones tenemos que impartir, ¿no? Te puedo decir que muchas de las cosas que nosotros le decimos a nuestro equipo es que todos los días tienen que hacer algo diferente. Todos los días tienen que pensar qué tienen que cambiar con respecto a lo que hicieron el día anterior que no les dio resultado y eso que no les dio resultado evaluarlo para que entonces llegada el día de hoy logremos actualizar, calibrar y hacer algo diferente. No podemos hacer algo igual varias veces. Y por ahí dicen que el significado de... Creo que es de... No sé si es de bobo, de tontería o de... De uso. Exacto. Es hacer tres veces o es hacer las cosas tres veces igual y esperar el resultado diferente. Considero que tenemos siempre que estar innovando, tenemos siempre que estar buscando la manera de cambiar nuestra vida a diario, desearlo con mucha vehemencia y ir por ello. Creo que los pasos, todo lo que tú enumeraste el día de hoy ha sido extraordinario de uso diario y que debe ser extrapolado no nada más en nuestra vida como corredores inmobiliarios o como realtors sino en el día a día. Me gustó muchísimo la parte que la analogía que hiciste sobre reunirse con gente cuando estás en una... Cuando estás rodeado de gente que tiene un bajo un bajo estándar terminas contagiándote de ellos así como cuando sucede lo contrario sucede lo propio. Considero que estuvo espectacular como siempre Johnny y nos vemos en unos minutos. Gracias Gilberto. Bueno equipo espero... Gracias hermano gracias. Nos vemos en... A ver dice por aquí gente escribiendo todavía siempre tenemos que tener un propósito para que nuestras acciones estén alineadas importante medirnos. Dean dice mantener nuestra... Dean mantener nuestra energía en 10 y más controlar nuestras emociones es fundamental en cualquier ámbito de nuestras vidas. Gracias. Por allí también Élite no sé si es Ángeles o Cioret escribió maravilloso estoy... simplemente me encantó también alguien escribió por allí estoy viendo gracias Johnny estoy emocionada ya estoy eufórico yes excelente me encantó Carmen muy bien bueno para terminar dos cositas más ok número uno la repetición es la clave de la maestría anoten esto la repetición es la clave de la maestría ok la repetición es la clave de la maestría y número dos vamos a estar hablando próximamente sobre cómo las creencias nos impulsan o nos limitan y hay un ejercicio que para los psicólogos y los coach el ejercicio de Dickens lo pueden investigar oye Bernardo no te puedes ir sin y Gerardo no se pueden ir sin decirnos que aprendieron hoy ok pero hay un ejercicio que vamos a hacer cuando cuando vamos a planificarlo para hacer un evento aquí en Miami en Valencia también en Venezuela que es un entrenamiento solamente para hacer un cambio de creencias yo siempre ojo yo tengo 44 años de mi vida hablando de que las creencias hay que cambiarlas 44 años mentira mentira como 25 años porque cuando empecé a hablar del tema de creencias pero tengo creyendo toda la vida que eso es facilito el nivel de profundidad con el cual experimenté el confrontar mis creencias limitantes nunca antes lo había vivido o sea no tienes idea Bernardo Carmen no tienes idea Gilberto el cómo a través de un ejercicio que hicimos pudimos confrontar nuestras creencias limitantes que yo tengo un montón hice una lista increíble yo nunca o sea nunca me había sentado a hacer una lista de todas las cosas que yo creo que me están limitando es un ejercicio interesante yo te diría a ti inclusive de tarea de fin de semana agarra y haz una lista de todas las cosas que tú crees que son creencias absolutas que tú crees que te están limitando te voy a poner un ejemplo es que es que en Venezuela ahorita no se está vendiendo sino pura cosa de 5 mil dólares es una creencia escribe tu lista de creencias una creencia una creencia aquí en los Estados Unidos es que yo solamente sé hacer rentas no capto compradores uy ¿cuántos asesores conocemos que solamente hacen rentas porque no creen en poder conseguir compradores haz una lista de todas las creencias y eso de tarea lo vamos a trabajar le voy a pedir al que el que quiera una sesión conmigo acerca de para trabajar y profundizar en el tema de las creencias me escribo un mensaje de whatsapp directo y podemos trabajar en privado el tema de las creencias con todo gusto ok dice por aquí dice María me gustó mucho el hecho de soltar expectativas gracias John y de Sky Idealista ay saluda Sky Idealista abrazos a Gloria ok a ver sigo viendo gracias por las enseñanzas Sky Master super conectados motivados a seguir dando el 10 tenemos que elevar nuestra frecuencia vibratoria dice Vanessa saludos Vane siempre es un placer compartir contigo excelente yo sé que tengo que poner en práctica para lo expuesto excelente soltar expectativas rodearse de personas con estándares más altos que yo poner 100% de la energía en lo que hace gracias por compartir muy bien Ricky excelente gracias por la información y resumir sacudir los miedos aceptarse organizarse y disfrutar en lo que trabaja a ver gracias por su aporte me encantó agradecida nos empodera y nos motiva a dar más en esta maravillosa empresa gracias Sky Group alianzas exclusivas cariños muy bien a ver Bernardo última palabra para cerrar hola como están este iniciamos un poquito tarde estamos en Maracay estamos explorando el territorio maracayero este que te iba a decir bueno de lo que recogí de lo que pudimos escuchar que era yo este tres pasos importantes que lo menciono también en la UDEX cuando tengo la oportunidad de participar con los muchachos nuevos es revisar el estado anímico el estado anímico diario el pensamiento y las relaciones con las que me estoy moviendo el día me quedo con eso ojo yo le digo a la gente en la UDEX no es que salgas corriendo cuando alguien se viene a quejar contigo no es que le digan no 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 te voy a echar sino que también de también de ese tipo de personas que nos odian podemos obtener o una captación o una vez este sino más bien ese grupo de de personas que te acompañan que diariamente que nos acompañan que diariamente nos van llenando de energía y conectando un poco más a un nivel superior de lo que estamos en ese momento para nosotros es crucial así como cada cuando hacemos una negociación invertimos mucha energía cuando hacemos una captación invertimos energía y terminamos al final del día tenemos que contabilizar energía positiva no podemos terminar ¿qué pasa? que nos hicieron 10 rounds y en 10 rounds pues perdimos la energía entonces tenemos que buscar esa fuente de volver a conectar la energía para estar fino para la próxima mira y si hay alguien con el cual tú no puedes estar con una energía baja es con Bernardo y con Gerarda si no te estás riendo estás entusiasmado y si no estás entusiasmado estás embochinchado pero siempre estás en un alto nivel de energía y vibración y no por casualidad facturan lo que facturan son un ejemplo a seguir gracias los queremos muy bien a ver por aquí Digitalia conectado a ver Luis y Marta que bueno salud Digitalia buenas Johnny nos comunicamos con usted vía Whatsapp para conversar sobre el tema del cambio de creencia muy bien más usted será usted nos vemos entonces pronto muchísimos abrazos hey noticia importante va a haber pocos cupos para la actividad que vamos a hacer en el viaje a Venezuela Gilberto vamos a ponerle fecha para la actividad vamos a hacer un mastery de dos días yo no les miento aquí está conmigo de testigo Yamila Yamila miren las anotaciones o sea fueron 26 hojas de anotaciones están viendo ¿no? todo esto fue durante el seminario así que lo que hice ahorita fue tomar tres punticos nada más del seminario para compartir con ustedes el día de hoy nos vemos pronto pendiente con la promoción de esta actividad porque va a ser cupos limitados que vamos a hacer algo impresionante cuando estemos en Venezuela y bueno nos seguimos viendo la semana que viene creo que hay otra actividad y ya con eso cerramos el primer ciclo de sesiones de coaching y bueno les mandamos un fuerte abrazo gracias por compartirlo Omar de Sky Group Philly saludos Omar esta grabación la vamos a montar por supuesto ok un fuerte abrazo para todos Dios los bendiga por favor les puedo pedir que prendan sus cámaras para tomar una foto de todos por favor prendan sus cámaras muy bien saludos a todos saludos que bueno estamos viendo caras caras conocidas saludos Claudio bienvenido estabas conectado ok saludos entonces bueno vamos véanse las caras y vamos a pegarnos a la cámara lo más posible para que se vean las caras porque hoy tenemos que salir con un estado de máximo de energía a ver por acá Claudio aquí te veo Claudio bueno un fuerte abrazo para todos Dios me los bendiga éxitos y a facturar muchísimo que lo que queda ya nos queda en los últimos 45 días del año nos quedan por delante ya se va a acabar el 2019 y tenemos que dar el extra en esto que queda en este tiempo que queda para prepararnos para el próximo año 2020 quien va a ser el mejor asesor del año 2020 diga yo quien va a facturar 50 operaciones el año que viene quien va a cerrar este año con plata con plata para comer ayacas y con varias ventas mira aquí también se come ayacas y ensalada de gallina y pan de jamón eso se consigue bueno un fuerte abrazo para todos Dios me los bendiga éxitos chao 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 chao